Voy a Chris Black, a Grandmaster, a todos los que están ahí activos en el chat apoyando esta exhibición. Muchachos, muchas, muchas, muchas gracias. Primero que nada a Dijon por la invitación, por compartir el micrófono acá conmigo y a ustedes por llegar acá todo el tiempo a los directos a apoyar la escena latinoamericana que poco a poco va creciendo más. Así que se viene el primer combate, el primer combate. Ojo ahí. Tenemos la primera pelea, Venezuela versus Colombia. Here we go. Gracias por la resuscripción, mi hermano Smoker. Trece meses activo con la familia, ¿vi? Donde el hype es real. Here we go. Sonja Play versus Jax. Pelea de marido y mujer en el draw a combat versus este Venezuela. Uso del interactivo que se castiga y el punish inmediato de parte del team. Excelentísima la confirmación, mi hermano no es así. Mira, ella tiene los brazos prendidos en el juego y aquí hay un momento en el que Steven tiene que aprovechar esto de meter fusion, de poder hacer el 50-50. Mira, quiso hacer un floles, pero Sonja se lo interrumpe. Vamos a ver cómo hace para acercarse. Tiene muy bien parada ese Jax, lo digo por experiencia, un personaje bastante molesto cuando está de cerca. Y ahí está. De a poquito, el corner carry de Jax bastante bueno, se lo va llevando a la esquina y ahí lo tiene. Ahí lo agarra y empieza a prender los brazos otra vez. ¡Oh! Intentó el anti-air, pero no le sirve con sobre y viene el combo feo. ¡Oh! ¡Mira cómo le pegó eso! Simplemente, o sea, se desbloqueó. No terminó el combo, pero ahí se desbloqueó Venezuela, Steven Venezuela, señores, y se la lleva Rodcom inmediatamente, sobando Fatal Blow, porque por aquí por la familia se soba, vi. Ah, este es Blue de Elias. Gracias por la información, hermano mío. Ese robó por parte de Broada ahí, le da el primer round de este último combate entre Venezuela y Colombia. Muchachos, aquí se está tirando crema. Vamos a ver cómo hace Chico ahora para acercarse a meter presión. El pokeo, la patada, el overhead se va pa'lante, a ver qué va a hacer, qué propone. Ahí Broada compra su equipo, salida muy bien, interrumpe ahí. Ah, cara, interrumpe el segundo proyectil, arriesgándose a que le podía tirar este... Sí, súper arriesgado, pero buscando la forma de hacer más daño aquí. Pero Sonja Blade, Venezuela, Steven, con la ventaja de los onion rings. O no, la ventaja la tiene Brad Coma. Cuidado, el throw. Igualito lo duele en base a vida, mire el jumping. En la cabeza, en serio, luego de saltar ese movimiento, casi a nadie se le pega a él. Se le acabó de pegar a Steven, porque este movimiento de Jazz, es súper lento. Y él saltó. O sea, Venezuela, Steven bloqueó. Y luego de bloquear, ponía ese movimiento de Jazz. Wow, wow. Mira, él se imaginó que, bueno, seguramente me va a bloquear. Ya ves con las patadas que vamos por el overhead. Ya no se le dio el round. Y aquí empieza la ofensiva de Steven. El pokeo, por supuesto. Los staggers de Jazz son bastante buenos. Ese se castiga y Broada decide castigar con un pokeo. Aproximo blow. Ok, cuidado con estos onion rings. Otra vez con el low, señores. Road Comba buscando la ventaja. Los onion rings. Va a buscar la entrada, no pudo entrar. El Jax. Tentando con esos staggers de Jazz son buenísimos. Flawless block al poke. Onion ring otra vez. Sonja Blay, él sabe. Down 2 de parte de Steven. Cuidadito buscando ese overhead. Los onion rings buscando la entrada sonja Blay en la cabeza. Cuidado. Las onion rings. Caminando hacia atrás. Pero se sobó fatal blow en la cara, señores. Steven se lleva la primera victoria. Y ese fatal blow de Jax, hermano, en New York City es demasiado rough. Lo terminó. Bueno, mira, eso fue... Eso fue muy... Muy de película, los dos de Steven. De pasar. O sea, el puño como que pasó entre el onion rings. Se mete y le da... Le da la primera victoria. Acá Steven colocándose 1 a 0. Muy buen Jax. Broad Condor no se queda atrás. Bastante bueno. Sé que es complicado la presión que puede generar Jax en la esquina. Entonces yo creo que eso fue lo que le complicó a Broad en... Cuando estaba en la esquina. Porque estuvo... La mayoría de las veces estuvo en la esquina a Broad. Le costó mucho darle... Estar como en el medio. Y cuando estaba en el medio, obviamente aprovechaba a soñar. Entonces, vamos a ver cómo... Cuál es el cambio de táctica que va a hacer a Broad. Que nos va a ofrecer. Mira, Neil. Si yo subí tu micrófono aquí en OBS a todo el volumen. Pero igualmente te siguen escuchando bajo. Así que si puedes subir tu micrófono, te lo agradeceríamos. Porque los muchachos quieren escuchar. Yo aquí en el OBS lo subí a todo el volumen. Ya está de tu lado ahora que lo subas, hermano. A ver, ahí se debe escuchar mejor. Sí, creo que ahí se escuchó un poquito mejor. Pero si puedes subirlo un poquito más, sería excelente. Porque lo subí a todo en OBS y como quiera... Está picando en amarillo. No está mal, pero se puede subir un poquito más. Ok, vamos a esto, señores. Honor Ring. Ahí sí se escucha, dice la gente. Perfecto. Cuidado, va a entrar. Honor Ring se mueve cuando no debe, señores. Broad Combat con la ventaja. Está buscando esa victoria que le robó ese Jaxcon. Con este final blow, eh. Sí. Ahí, mira. Se lleva ese primer round casi flawless. Cling. Prácticamente flawless. Demasiado limpio lo que acaba de hacer Broad. Aquí cambió el estilo de juego. Empieza con Honor Ring. Las patadas de Sony son bastante buenas. Empieza a acercar ahí poquito a poco. Vamos a ver si activa Steven. Con los staggers le pega. Se viene combo. No. Se estapa con la armadura. Y eso whipeó. Pero Broad no continúa el castigo. Lo agarra y ahora le toca a Steven hacer daño. Pero... Broad muy atento. Lo interrumpe. Cambia a la esquina. Ahora le toca a él. A ver. Ninguno quiere estar en la esquina. Ambos personajes ejercen mucha presión. A ver. Uh. Good anti-air. Good anti-air. Excelente anti-air. Vamos a ver. Steven. Buscando entrar con Jax. Excelente los bloqueos de parte de Broad Combat. Pero ahí tiene la entrada. Sonya Blade va a cancelar. Sigue con los combos. Y ahí no se bloqueó otra vez Steven. Y esto se empata uno a uno, señores. Pelea entre compañeros de trabajo Jax y Sonya Blade. Uno a uno. El marcador entre. Estos dos increíbles jugadores. Y creo que ahí Broad Combat debió bloquearse. O sea, Steven debió bloquearse ahí. Ya van dos veces que le pegan ese... Como si fuera un reset. Se lo están pegando como si fuera un reset. Y no lo es. Sí, se está comiendo mucho ese low. Me estoy dando cuenta. Bueno, Steven tiene que tener más cuidado ahí. Broad Combat se dio cuenta de que le está complicando mucho ese string de Sonya. Y fíjate, se lleva a esa primera victoria un player totalmente distinto. Así. Exacto. Una persona totalmente distinta. Te agarro a Sonya y bueno, aquí voy yo. Sí, muy duro. Se lleva la victoria. Uno a uno. Sí, muy duro, muy duro realmente. Y bueno, la gente sigue diciendo que si puedes subir tu micrófono un poquito más sería buenísimo. Pero bueno, parece que no sé qué pasa con el coche de Man y Niño. Si está subido todo aquí. Mira a ver si en el Discord tienes que subirle el volumen también. Coño, si voy a buscar acá. Pero, pero sí, sí, sí. Un, es muy duro. Sí, sí, sí. Un, es muy duro. Bien, Discord está en, en Discord está en cien. Déjame. Yo lo subí un poquito más aquí también Si alguien se lo escucha bien, perfecto Perfecto, vamos a eso Miren los Onion Va con los Onion Ring Vamos a ver como la contraceptiva de Steven Se quiere acercar Jax es un personaje que sufre mucho cuando lo zonean Dijon Así que ahí es, con los Stagger va para adelante Toqueo, el Overhead, el Antiaéreo Mira, a este loco no se le puede saltar A Steven no se le puede saltar Él tiene muy bien el timing de los Antiaéreos Pero Broad Combat no se está creyendo nada O sea, ya le está leyendo mucho toda esta táctica que está aplicando a Steven Y mira, lo tira a la esquina Y ahora le toca a él Buen Roll Esto le puede dar el Round Claro que sí Fade or Blow Combo Vamos a ver cuánto cuesta esto Hace mucho daño Creo que aquí va a morir, señores Por más que le dé a los botones Él es copetazo en la cara Para terminarlo 47% de descuento Steven Con esta primera ronda Mira, 47% se llevó ahí ese Jax Que aparte Tiene los brazos prendidos Y fíjate, Steven Se sigue tratando de meter en el segundo Onion Ring Tiene que estar muy atento ahí Porque ya Broad no le está cancelando Está dando cuenta de que se está sobre comprometiendo ahí Demetriese a los logos Y ahí está Mira la presión de Jax Bueno, presión en la esquina de Jax Y Steven tiene presión aquí a Broadcom Aquí tiene que buscar forma De hacer algo Pero no vienen los combos Oh, dropió ahí Pero excelente Otra vez Entra Se quiso mover Sonja Blaze Tirando todos esos golpes Para quedar bien Jax buscando La victoria Steven En 2-1 Por encima de Broadcom Aquí se activó este hombre Y le prendió los brazos en fuego de Jax Este es el Jax Bueno, no entiendo Hay gente que me dice que el sonido está bien Otros me dicen que todavía está bajito Que los dos sonidos tienen que estar en el mismo nivel Señores, yo comento con 500 comentaritas aquí Y no sé por qué soy yo bajito en Ineos Estoy buscando la forma de subirlo muchísimo más No sé si es subirse Tienen que subirlo al string No sé La gente está diciendo que lo suba más Déjame ver por aquí Dice GranMatter que está todo clean Llévate de mí Ok Ahí está bajito, loco otro Ahí yo lo subí Ahí ya se debe escuchar Claro, como digo Es el micrófono del Porque aquí yo he comentado con Jeff Con Lady Ixel Con McFly Con todo el mundo Yo nunca he tenido problemas Aunque creo que te he escuchado En otros streaming Que te pasa lo mismo, Ineos Así que averigua lo que pasa con tu mix No, es que a veces lo tengo Como de los estes deben Agarrar las frecuencias no tan buenas Como tener un Por ejemplo, no sé Un quadcast O sea, no es lo mismo Pero aquí los muchachos están diciendo que se escucha bien Ahí está el Deadly Raven Bienvenido, Deadly Bienvenido al Cevita ahí Que se está llegando Para apoyar a los muchachos Se escucha bien Todo el mundo te escucha bien Perfecto, señores Disculpe cualquier problema de sonido Si ustedes saben que los muchachos salgan bien Pero no me vuelvan loco Comentándome un mensaje Que se escucha mal Que se escucha bien Si, si se escucha bien Ya, bien Ya, hace la vuelta Dice que se escucha bien ¿Qué? ¿Por qué ustedes están diciendo Que yo me estoy escuchando Pajito? ¿Por qué hacen eso? Me vuelven loco Bueno, Jazz con la ventaja Venezuela Ah, es que hablas bajito Dice, bueno El mejor amigo es que mi voz es así Potente Niño, si tiene que activar Te hace una bulla En el ojo Uh, cuidado Oh, down two Oh, rodó Excelente rol Pero no pudo entrar Vamos a ver Ahora mismo Este en Venezuela Oh, down two Crouching blow Y GG Match point para Steven Darle la primera victoria A Venezuela, señores Venezuela versus Colombia El hype está real, niños Mira, ese ya Muy atento A lo que está haciendo Broat Le empieza a soñar ahí Como estoy diciéndole Los Jacks sufren mucho Con el zoneo Y vamos a ver Qué propone ahora Broat Se quiso acercar Steven lo interrumpe Con la escopeta Vamos a ver Se va a acercar Un poquito a poco Ahí está El momento del castigo No El low Se sigue comiendo El low de Sonia Ese es el 50-50 De este personaje Uh, pero está buscando El copete Este tipo Si gana este round Oh, el te sobo Para todo el low ¿Qué pasa aquí? No lo va a matar esto No, lo va a matar Pero le deja Los brazos cargados No, eso sí Claro Sí Y si lo agarra En castigo Con un combo largo Esto va a quitar Más de Va a quitar unos 490 y algo No, no, lo va a matar Oh, no Ya murió No 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 se las varas Le dio oportunidad otra vez A Sonia de quedar vivo Oh my god Y mueren todas Estas oportunidades Que le dio No, like this No tenía dos veces Para matarlo Bro Y dropeó los combos No me hagas eso Loco Tuve una galleta Bárbaro No falle Estaba listo para decir Eh, bueno muchachos GG Muy buena pelea Exacto Y lo perdonó Dos veces Desperdicio total Los nervios Los nervios Muchachos Los nervios Ahora el tigre Va a soñar como el mejor Y lo bacano Al que puede soñarlo Porque ya no tiene Para el blow Para esa entrada fuerte Uh, pero cuidado Que aquí está pegado Yax Y aquí es el peligro Tiene que salir De esa esquina Cloud Combat La mamá Blade Sonia Blade Uh, cuidado Order Reef ¿Por qué va a buscarlo? Simplemente Podría soñarlo Sí Sí Pasa que Me imagino que los muchachos Con la emoción Quieren matarse Ahí a golpe Pero sí Se sabe que Que Yax Sufre demasiado Wow Con el sonido Y mira 402 de daño Le da la primera victoria A Venezuela Estilo en GG Muchachos Ahora sí Dijon Sí GG GG Igualmente la tenía Broad Combat Hubiese podido conseguir El comeback Pero Fue muy Muy a atacar A Yax Cuando en ese momento Que él tenía la ventaja Él tenía que echar hacia atrás Y hacer que el Jack Se desespere Y soñarlo Ah, pero ahora Ahora no veo a Ninoche Y ahí mi madre Ok, ya lo tenemos Pero bueno Sí, señores Muy bien jugado Igualmente Primera victoria Para Venezuela De parte de De que no le tocaba De primero Que tuvo que jugar De primero Porque su compañero Estaba en Wi-Fi Y le van a ganar La galleta El pana Pero bueno Ahora vamos con el siguiente Jugador De Colombia A ver ¿Quién sigue ahora? Boss Ander Aquí en el lobby también Vamos a ver Sí, aquí estamos Ander Vamos a invitarlo Ok Vamos con Boss Ander Versus El venezolano Que le acaba de dar La primera victoria De Venezuela Y el Venezuela Comienza fuerte Fuerte El Grandmaster Mira Es donde vive Niñochi Que está de día Está de día En Japón Estoy yo Que es de día No marico Estoy aquí en Chile Pasa que tengo Una lámpara atrás Atrás Que parece como Que le está dando el sol Pero es una lámpara atrás Que tiene Pero ya vamos al game Qué buen Jax Qué buen Jax Sí, muy bien jugado Por ese Jax De Steven De verdad Representando Venezuela Muy, muy bien jugado Y vamos a ver Qué nos trae Boss Ander De Colombia Uh, Shao Kahn Con el buff Ajá Con el buff Para mí no hay ningún buff Realmente Pero tiene algunas cositas Mejores que antes Para mí igualmente Este personaje Shao Kahn Es un personaje Que hace muy buen daño Tiene muy buenos combos Aunque se le haga casi stagger A todo lo que tira Tiene alguna cosa Es un save Creo que el patch El small patch Que para mí no era necesario Para mí hubiese sido mejor Que se tomen un poquito más de tiempo Y hagan un patch más grande Pero bueno Es lo que tenemos hasta ahora Y vamos a ver este Shao Kahn Bueno, sí Como estábamos Explicando acá El Shao Kahn Tuvo ciertas mejoras Vamos a ver que va a ofrecer ahora Boss Ander Con este Shao Kahn Que de verdad me gusta Ver este tipo de personajes En estos instantes De Jon Porque no se ve tanto Y es emocionante Cuando vemos este tipo de macho Que no es común ver un Shao Kahn Con el Jax Exacto, exacto Es súper interesante Pero bueno, lo tenemos Alredora Cuidado el Jax Y el Nelta De este Shao Kahn Like that Back 3 Y no se igual La confirmación Hizo Breakaway Ya con muchísima vida abajo Consigue el throw En Shao Kahn Señores A mí me da mucho hype Ver a Shao Kahn jugando Oh, sí Ok, gracias Excelente Este Shao Kahn De Boss Ander Comienza con la primera ronda Mira, muy buena Ahí lo que está Proponiendo Boss Ander Ahora vamos a ver Cómo responde Steven Claro que si se va por el tic-tru Va hacia adelante No castigo eso A ver, ahora Le toca a él Hacer presión El pokeo Oh, plau, plau El libero Ese es el problema Que tiene Shao Kahn O sea, eso Lo, lo Supuestamente le hicieron algo Pero el movimiento Sigue siendo Un movimiento Que se le hace Flawless Block Muy fácil Y entonces Es uno de los movimientos Que él más utiliza Para entrar Para abrir Entonces aquí Es que está El problema de Shao Kahn Aquí en la esquina Contra Jax Está el problema serio Porque Jax En el corner Es, señores Es una patada En las bodas Con que se van a Sí Sí Cuando tiene el tic-tru Es complicado Porque te coloca Una situación De que sí o sí Tenés que adivinar No hay otra forma Es muy fuerte En el corner Es muy fuerte Es muy fuerte La lanza La lanza Ahí al otro Ya Cuidado La lanza Cuidado Buscando Meter presión Shao Kahn En el corner Ahora La barredorita El down one Oh, lo vieron Down two Crunch and blow No, ven acá Que es lo que tú dices Oh, pero no Con yo el combo Eh, Steven Él se va con el salto corto El sweep De Shao Kahn Que es bastante bueno Tiene mucho alcance Y esto como que le va a dar La pelea Y lo agarra Qué buena Qué buena lectura Anti-break Y GGs Shao Kahn Wow Shao fucking can Shao Kahn Que está proponiendo aquí El colombiano Ander Qué buena pelea Loco Eh, eh Eh Coño Yo sé que la gente Del chat Me va Me va a apoyar En lo que voy a decir Pero a veces Da como Como paja Estar castiando Todo el tiempo Un acetrio A veces Coyo Ah, me dice ya Venezuela Que Steven es de Boss No sabía No me habían informado Bro Brothers will shadow Steven No sabía Ok, perfecto Boss Boss I'm a boss Boss versus Boss Ander Pero Ander Entonces es de Boss También Él es el jefe He's the boss He's the boss Sí He's the boss Uh Entonces Coyo Cuando se dan estos matchups De estos personajes Es emocionante Loco Es emocionante Sí, sí A mí me gusta mucho Chao Kampo Un personaje Realmente me dio mucho hype Cuando sabía que iba a salir En el juego No lo he usado Lo usé en práctica Varios días Jugué con él Me sé algunos combos Pero no lo uso así En pelea Cuando juego comebackly Siempre me voy por mi Baraka Y mi Sub-Zero Eh Cabe destacar que ayer Estaba haciendo streaming Yo jugando Que tenía mucho No hacía streaming Yo jugando Y aunque yo sea Main Sub-Zero No puedo dejar de decir Que Baraka me saca Demasiado Baraka Demasiado fuerte El juego demasiado bien Creo que el juego mejor Con Baraka Que con Sub-Zero Cien por ciento Ella querría que peleara Shao Kampo Entonces los brinks Si agarra con ese martillo verde Míralo ahí Si no se le quita lo verde Este va a doler muchísimo No, ya se quita lo verde Él debió irse Por el control Pero mira el daño De Shao Kamp Es 38% de descuento Down One El martillo Con la lanza Agárrate de esta vaina Es que los movimientos De Shao Kamp Como se ve el personaje Está increíblemente bien hecho Aunque sea low tier Es un hype ver este personaje Manito Es increíble Es que tiene el moveset Es muy bonito Es muy bonito de ver Y mira Este Ander Loco Está es activo Si Pegándole Pegándole a Steven De una forma Que no lo está dejando retirar Yo creo que Steven Está pegando también De no conocer el matchup Contra Shao Kamp Yo creo que lo conoce Le ha hecho A todos O sea Él lo conoce Lo pasa que este Shao Kamp Está tirando el level Pero él sí conoce A Shao Kamp Porque le está haciendo Flawless blow Está saliendo en los staggers Pero esta entrada Eso era anti-race Se hacía breakaway Como que él le iba a dar ese golpe El wake up salvaje Oh mira Otra entrada En la cabeza Batedorita Pero un poquito Precunada De saber con esto Va a doler Vamos a ver cuánto Quita esto A ver si Está en problemas Una confirmación más Por parte de Ander Y se lleva a la pelea Así que él lo ha sorprendido En fuego Y se la lleva Joe wake up Death Joe Loco No te lo puedo creer Wake up Special move Con ese movimiento Se lleva esta victoria Buzz Under El jefe así Shao Kamp Con el martillo Está por encima De Steven Y quiere darle La primera victoria A Colombia Vamos a ver Si se da la vuelta Esto O O A ver si despierta Steven Porque este Shao Kahn Está tirando El level Está roto Está prendido Manito Está prendido La verdad Que no me imaginaba Que iba Que iba A hacer El special Ese con Wake up Shao Kahn Nadie se lo esperaba Ni yo tampoco Jax Vamos a ver Steven pensando Qué va a hacer Qué propone Qué propone Qué propone ¿Va a seguir con Jax? Sí, sigue con Jax Esto es Jax versus Chao Fucking Ken Here we go El Ander Colombia en la casa Representando Pone el level Puro level De la NASA Por aquí Por la familia Donde el hype es real Chao Ken Otra vez El intro Vamos a ver lo que dice Tú la callo Me hizo enojar Si los muchachos saben Mira muchacho El diablo Mira como lo apunta Chao Ken Quedamos por el El primer round Y el primer golpe Se lo lleva Boss Under Dominando Con ese Chao Ken Que le hicieron Un cariñito Hoy Y mira Acá está Donde está No Pero le explotó De una vez Uuuu Excelente entrada 22 Tranquilo Con el Armored Time Un man luego De la barredora El throw Ese ahí De la esquina Toma martillo Y ya Patrice Otro throw Más Martillo Y ya Niños Se lo está llevando El devil Está contando mucho Steven Y ese salto neutro Ahí está El blow Eso tiene Un cambio A ese ataque Y mira 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 El alcance De ese hueco Ronda 2 Fecha Si El martillo Llega de aquí A pekín El traleo Con los proyectiles Se bufea Y se prende Se prende Se prende Como si fuera Linterna verde Sigue probando Con los staggers Va a doler Va a doler Va a doler No se le había quitado Lo verde Ya Salvado Por la campana Está bueno El command grab Lo agarra Ahora le toca Steven Hacer daño El amplificado Ahí está Ese ataque Que duele 170 Se le lleva a la esquina El corner carry De ese ataque Es impresionante Esto está Esto ya como que está Muy al lado Le está costando Se sobó Se sobó Está vivo todavía Está vivo todavía Se sobó para el blow Está buscando opciones Aquí Steven de Venezuela Que se lo está llevando El devil Dice Deja ver que hago Me prendí los puños Ahora Se juega No, robió para atrás Shao Kahn Inmediatamente La lanza Para hacer Cheap damage Pero ahí están Los pedetiles De Jax Que son buenísimos También Consigue el agarre Está casi igual En base a vida Pero mira Con ese movimiento Otra vez Lo mata Chao Fucking Ken Señores La primera victoria Para Colombia Este el French Y 3 a 0 No ganó una Esta No violina Bus under Que buen chaco Tirando el level Con Shao Kahn Mucho nivel Déjame sacar Ya hay que sacar Shao Kahn Es lo que Te digo en el martillo Palomo Chao Fucking Ken Y Lukey Con el Hammer Third time Yo Los Ander Roto GG Bien jugado Chao Kahn Chao Kahn In the house Coño Que bueno Lo que propuso Acá Ander Con ese Chao Kahn Me impresionó Me impresionó Cuando vi que Cuando vi que agarró A Chao Kahn Yo dije Mierda Que esto Se va a tirar Level Y ahí está Por supuesto Con el Con el antagonista Principal De MK Se lleva esta victoria A Colombia Muy bien jugado Por ambos De verdad Pero ese Chao Kahn Loco Level No ese Chao Kahn Está muy bueno Vamos a ver Como es el siguiente Jugador de Venezuela El Ebolix Que esperemos que ya Tenga la conexión Por cable Es el siguiente jugador El Ebolix A ver como le va El Ebolix Contra este Chao Kahn Boss Ander Versus El Ebolix 1 a 1 El marcador En este 5 vs 5 Entre Venezuela Y Colombia Puro nivel Están tirando Los muchachos Y fuerza La gente de Colombia Que están Protectando Ahora mismo Tienen unos problemitas Ahí Esperemos que salgan De eso Y que sea lo mejor Para los colombianos Esperemos que La decisión Que se tome En Colombia Sea la mejor Para el pueblo Ustedes saben Que el pueblo Siempre es el que sufre Por las decisiones A veces De los gobiernos Pero Esperemos que sí Que esta vez El pueblo El pueblo gane Bueno Boss Ander Por favor Que salga De King of the Hill Porque lo veo todavía Que está ahí En el King of the Hill Para poder invitarlo Tiene que salir Por favor Yo sé que está celebrando 3-0 Friendship Pero But I need you For the next match Bro Please De King of the Hill Invitate otra vez Boss Ander Ahora vs. Lebollix Coño sí Y bueno Y aprovechando También No mira Sigue en Wi-Fi Mira Sigue en Wi-Fi Mira 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 Loco Loco De una galleta De tipo Loco Loco Mira en Wi-Fi Loco Loco No vino Ah vale Bueno Tira al Mr. Erron Black Entonces Pero este pana Lo va a cambiar Eso loco Si ya el cambio Por cable Es simplemente Que entre el play Yo lo voy a esperar Que entre el play Y cambia la configuración Parece que tiene la del Wi-Fi Aunque lo conecto del cable Si se te olvida Ponerla otra vez Por el cable No se pone Digo yo No sé Claro Ahora que nos informe Porque si es que no tiene el cable Entonces ya Que no juegue Es Simple A ver Déjame preguntarle Si no me haga eso Lebollix Diablo Mataron a Piggyfly No Piggyfly Yo quería enviarle Un mensaje A los vecinos Colombianos Porque yo también soy Yo Tengo la experiencia De 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 todo lo que son Estas marchas Y De las protestas Y todo Y de la represión Que puede Que puede causar Un cuerpo policial Loco Este Cuídense Marico Si están escuchando plomo No se comprometan Ustedes tienen familia Cuiden a sus panas Marico Porque Este Cuando a esos bichos Le dan órdenes De salir a la calle A joder a quien esté Protestando Esos no ven cara Y por experiencia Se los digo Loco Cuídense Porque Este Al final A lo que A lo que le queda A los países Es el futuro Son los chamos Son los jóvenes Marico Y Ver tanta muerte En la calle Loco Es Horrible Marico Y lo que está pasando Colombia ahorita Eh Sin palabras De verdad Marico Cuídense Si van a protestar Bueno Este Háganlo con cuidado Mira Le bolix Le bolixillo Por cable Loco Que hacemos Con este pan Coño Vamos a continuar Con Con Vamos a continuar Con Erron Black Si no se Parece que ahora Él no sabe Conectar el P de cable Se me olvidó Last place Bueno Vámonos con Mr. Erron Black Que no veo su pin Pero esperemos Que no esté por wifi Y esperemos Que si puede entrar Porque ni siquiera Veo el pin De ese pan Eh Y boss Ander Boss Ander Que salga Para invitarlo Nuevamente Si hay que cuidarse En la protesta Como dice el hermano Aquí Hay que cuidarse Bueno Boss Ander Versus Me Terraron Black Pero le bolix Que pasa con el bolix Niño Si bro Coño Lo que me dice Él es que se mudó De habitación Y como que no le llega El cable No sé Marico Si Pero te dijo A ti que si Que si va Que lo iba conectado El cable Que si va a mover Donde estaba El cable Bueno Me dijo Que lo iba a ver Pero como que No ha visto Un coño Marico Si Si el loco No se No se activa Bueno Lamentablemente Punto para Colombia Marico Si es sencillo Yo quiero que jueguen No quiero que pase eso Quiero que jueguen Mira Invite a Boss Ander Y a Mr.Eron Black Uh Salió Boss Ander A ver No sé por qué salió No sé si es que Mr.Eron Black No puede entrar Vamos a ver La gente quiere ver aquí Es pelea Señores No queremos que pase nada Y que todo mundo pueda jugar Vamos a invitar a Boss Ander Nuevamente No sé por qué se salió Debe ser que lo saco A ver si pasa eso A la colina le da A la chiripiolca Si 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 Debe ser que a Boss Ander Le pacharon hoy Le quitaron un poquito de vida A Sektio Un poquito de vida El Joker Le aumentaron un poco de vida Robocop Y ya Y algunas cositas Para Chao Khan Y lo de Chiba Pero más de ahí Fue un small patch De verdad Que no sé por qué hicieron Es ridículo Poch Fantasma Yo creo que ese patch Fue como que Para calmar a la gente Pero lo que hizo fue Molestar a la gente Si O sea Como que O sea Tárdate un poco más Pero sácate un patch No sé Que sea 14 páginas Una vaina así O sea No una vaina Que quepa En un pantallazo De Whatsapp Fue un bug bueno Para Chao Khan Si Mira aquí Mister Iron Black No sé si es que No puede entrar Invitándonos A ver No ha dicho nada Debe ser que está entrando Pero si Ese arreglito Que le hicieron a Chao Khan Acá estamos viendo La prueba Con Con Ander Ese Chao Khan Que está usando Si Lo jugó muy bien A ver No no entra bro Voy a salir Para imitarlo nuevamente A ver Bueno Lo voy a invitar otra vez bro Vamos a ver su cuenta A ver Mister Iron Black Por favor Que atienda la invitación Ander está entrando Pero Mister Iron No está entrando Esto es un problema Porque No se aburran gente Esperemos un ratico Esperemos que si puedan Conectar los muchachos Le Bolis Que si puede conectar Podría jugar Pero está por Wi-Fi Aunque no sé Si la gente de Colombia Quieren jugar así Con él por Wi-Fi Pues yo lo pongo a jugar Pero de verdad Debería estar por cable Pero ya aquí pudo entrar Mister Iron Black Gracias a Dios Y vamos a ver esta pelea Entre Boss Ander Versus Mister Iron Black De Iron Black Que tiene otro nombre No lo voy a decir aquí Porque es tu nombre secreto Pero tú Tú ves estar como la gente Que Marico Te tengo Te tengo un dato Ah que pasó Pero es que no te puedo decir Marico Si tengo el dato De quién es Esa persona realmente Pero bueno No lo voy a decir Para no buscar el problema Con él Sé que sufrió mucho Su Iron Black De mi chino Que es Mortal Kombat X Pero no pasa nada Tiene el flashback De Creo que una vez Le gané con Better Face Pero es muy buen jugador Bueno, muy bien Con Giras ahora mismo Y creo que le gané A este Giras también Pero no sé por qué Se cambió el nombre A Mister Iron Black Y pone una foto Que ni siquiera es él En las redes sociales Es una locura Cosas personales Vamos a la pelea señores Yo y mis cuentos De la cripta Vamos a esto Mister Iron Black vs. Bon Sander Venezuela vs. Colón Claro que sí Giras vs. Chao Kang Uh, que bien sea esto Claro Vamos a ver Dos personajes grandotes Con bastante vida Así que estos se van a dar piña Por todos lados Se van a estar pegando Un buen rato Y mira Anders decide entrar Le pega Un salto corto Se quiere tirar Con el Swift Que cubre bastante Y Se va Carga el puño ¿Qué fue eso? Un salto corto Bien ahí Por parte de Iron Black Lo agarra No, vale Eso sigue Preciso Ir con el overhead Boss Ander Pero Mister Iron Black Está bastante acento A lo que está haciendo Este Chao Kang Uh, este Chao Kang Uh, se sobo a piradora Manito Chao Kang Está jugando bien Tiene toda la ventaja Ahora mismo Pero aquí viene La miradora De Giraldo El hombre de las arenas El tiempo Estamos casi Casi jugando En base de vida Vamos a ver Qué pasa Project Team Low Que agarra En el cuello Uh, excelente El antes delante Y el throw Muy bueno Qué buena Mister Iron Black Ahí dándole El primer punto El primer round Round 2 Fight Vamos a ver Si se va a llevar Esta primera pelea Para dejar a Venezuela Delantera Se va Chao Kang Con el sweep Confirma 120 de daño Se va para adelante Se le empieza a llevar A la esquina Está eso Queda bendidísimo Y Crash and Blow 342 de daño In the face Vamos otra vez acá Cuenta Tigo Lo guardo De Mister Iron Black Lo agarra Un buen grab Ahora le toca A Ander Hacer daño De John Bueno Vamos a ver Señores Cuidado en la esquina La presión De Chao Kang Con el armor En la cabeza Uh, el throw Van acá Otra vez Con el maldito Chao Fucking Kang Back 3 And now Estamos jugando In just Con esos Back 3 Cuidado Vamos a entrar No No le hizo Flower Y se lleva El daño Y esta victoria Es para Boss Ander Esto está Un round Un round 1 a 1 En las banderas Venezuela vs Colombia Por aquí Por donde el hype Es real La familia Oh, mira Esa entrada Con el jumping Es tomando Ernie Niosi El combo La confirmación De Boss Ander Para un 36% De descuento Buscándose Estarga Pero brazo Al cuello Su flexil Y el aliú De Giraldo Cuidado Hoy intentó rodar Pero lo agarra Los golpes La plancha Ah, pero se Te va tirando Todo es ahora Uh, sabe Down 2 Chao Otra entrada Lo dejas ahí En el piso Barredora Otra más Down 1 Uh, el martillo Están cogiendo Los trackers De Chao Vea acá Pukity Chao Can la asociación Cuidado Chao Can lo va a buscar ¿No? Se cubre de los Tiles Glow Cuidado No, no Llegó Primero la lanza Y la primera victoria Para Boss Ander Señores Chao Can Álvaro Álvaro A Mr. Erron Black le complicó Ese final round Vamos a ver si va a hacer algún cambio O se va a quedar con Geras O el Giraldo, el que calza a 47 Creo que se va a quedar con Geras Él se llama Mr. Erron Black Pero en este juego no No, no, no usa Erron Black Él va a usar Geras Y ya Con Erron Black creo que muere más fácil Geras es un mejor personaje realmente Es un engaño ese nickname Sí, ese nickname es un engaño Este bicho me va a lanzar al zurdo Se va a hacer Te van a Geras Vamos a ver Qué es lo que va a pasar acá A ver si Boss Under va a seguir dominando Con esta Chao Khan O nos llevamos la sorpresa Con este Geras Bueno, puro level de la NASA Mi hermano Jesus la bestia se lo está gustando Dark Savage, Kering, Grandmaster El mundazo, Viking of Coqueto Que es lo que es, Boss ya Venezuela Que también está aquí en la lista para jugar También se lo está gustando Esto es para la comida Por eso es el hype es real Chao, fucking Khan versus Giraldo Wake up down one De Geras, la clásica Glen Dunk Hombros sin miedo Tienes que se juega Aquí en Madrid ya no gana Barredorita Barredorita otra vez down one Ven acá, troll, lo traje Están cogiendo lo traje Están cogiendo lo traje Ven acá El brillo Ah, pero que están cogiendo todo Se haucan, eh Niño Sí Anda pa'l día La presión que está haciendo Boss Anden En estos momentos bastante buena Ese pokeo y cancelan el special Se la encenden Steven y Mr. Ron Black Les complica mucho eso Se han comido todo ese cáncer Que apica Chao Khan ahí Mira, se va con el guante Con el guante de Thanos La piedra Buen Micro Dog Me parece que eso es un Micro Dog Lo que estoy, lo que vi No, no, no Simplemente sabe que Gira Con ese movimiento queda Que si tú le vas un movimiento Que es alto Él puede entrar Eso es lo que pasa Con ese movimiento Es muy bueno Martillo y ya Bueno, vamos a ver Intentando llegar a Chao Khan Plus Frames No te muevas Lo traje Con el martillo Otra vez la presión en la esquina En la cabeza con la patadita Oh, no Pero el salto El crossover de Gira Congelado Down two Another one Vienen lo traje Oh, no Cuidado Wake up Salvaje Intenta abrirlo No consigue Oh, oh Mira que no sabía que iba a abrir Si no se hubiese ido Por el combo completo Pero Aquí viene el slam dunk Con el alius de Gira Excelente el drone Se soba para el blow No, se sobo de parte De Mr. Iron Black Que no necesitaba Sobarse para el blow Ahí, eh Hubiera tenido una entrada Muy tranquilamente ahí Sin necesidad de usar eso Sí, sí Eso, eso ahí Pero Igualmente asegura la ronda Que es súper importantísimo Contra este Coral Ken Contra el canchao Que está tirando Todo el nivel, eh Sí Lo que es demasiado bueno Eh Desde Ya Felicitaciones a Vox Under Por este Chao Khan Que está mostrando En esta exhibición Pero mira Vemos a Mr. Iron Black Empezando a hacer daño Se quiere llevar Esta pelea Dejando Uh, Flourless Uh, tiró todo ahí Tiró todo ahí Dejando Castiga eso con un pokeo Te fijaste Sí La Vox Under lo agarra Lo empieza a dejar en la esquina Uh, back three Un poquito Otro Otro ¿Por qué tiró la barredora? ¡Era el Black 3! ¡Uh! ¡Era! ¡Uh! Me da oportunidad aquí a Mr. Iron Black De seguir vivo Pero Dan one Barredora, Dan one Barredora, Dan one Cuídate. Barredona a Down One. Ellos cogen eso. Tíralo otra vez. Ellos cogen eso. Tíralo otra vez. Barredona. Barredona. Ellos cogen eso. Tíralo otra vez. Están cogiendo la mima del mime. Una y otra vez. Barredona a Down One. Chao Can 2 a 0 por encima de Mr. Aaron Blanc. Lo traque. Buen Chao Can. Buen Chao Can, loco. No. Vamos a ver qué va a pasar acá. Barredona a Down One. Olvídate. No diga nada. Barredona a Down One. Yeah. Están cogiendo eso. Te lo tiré mil veces. Si yo veo que están cogiendo eso. Yo lo voy a tirar cien veces. Hola, ¿cómo estás? Scorpion. 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 El as bajo la manga. Yeah. El Hanzo. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Pero sí. Es verdad. Si se están comiendo todas las barredoras. Este, coño. Si la están cogiendo, Billy. Se le dan que tirársela cien veces. Un saludo a mi gran amiga Lady Ixl. Un abrazote para ella. Abrazote monito. Del tío Torquín. Este Chao Can comienza salvaje, ¿no? Así. Pero viene Scorpion. Con la variación que se usa como está la Compa X. Que los Neutral Jones funcionan. Lo traque. Ay, los rosados están tú. En esa barredora a Down One. Barredora. Cuidado. Waco. Entrada de Chao Can. Ay, lo puedo. Oh, abre otra vez. Ven acá. Le está pegando todo a este Scorpion. Cuidado en la cabeza. Ah, pero en el alrededor. Barredora. En la cabeza. Lo traje. Están cogiendo lo traje. Barredora. Ahí. Down One. Mentira. Smash point para Buzz Anders. Señores, este Chao Can está prendido. ¿Ganándole a Scorpion? Bro. No. Claro. Y fíjate que ahí le da el primer round. Gracias al parche que hubo hoy. Ese movimiento. Ese movimiento. Antes no se podía hacer Special Cancel. Ahora con el parche que hubo hoy. El parche fantasma. Se vio ahí que hizo el Special Cancel. Lo cual le dio el round. No hace el Perfect Blow. Le está costando mucho a Mr. Error Black Strap. Lo agarra con el Drap. Le pega. Se lo empieza a llevar a la espina. Buen teleport. Vamos a ver que ofrezaban acá. Mr. Error Black. Doble pokeo ahí. Se quiere acercar. No le sale el antiaéreo. Dejó que él le pegara. Buen scrap. Le va acercando el Scorpion. Cuidado. Lo agarra. Oh. Gracias. Se estobó. Te vio. Manito. Manito. Yo no sé si lo mata. Pero lo va a dejar con muy poca vida. Lo va a dejar con muy poca vida. Lo va a dejar con muy poca vida. Con la cabeza 32%. Lo dejó detrás de la ambulancia. Oh, mira. Se lo controló. Lo funcionó. Oh, Dios. ¡Dowton John! 3-0. Con Chao Kahn. No, 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 no. Este tipo está roto. Boss Hander. Chao, fucking Khan. Otro French, hermanito. Bárbaro. 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 No, no. Qué buen Chao Kahn, loco. Impresionado total. Mis felicitaciones para Ander. De verdad. Qué buena lectura, marico. O sea, hay otra forma de decirlo. Igual muy bien jugado. Muy bien jugado por Mr. Erron Black. Roto Bill. Pero este Chao Kahn. Marico, o sea... Chao, fucking Khan. Yo sí decía... Mira, este bicho no está hablando. Este debe andar en algo. Ahí está. No te escucho, marico. No se te escucha. Ya. Lo único que Chao Kahn no puede usar hitsets. No puede usar hitsets. Qué buen Chao Kahn, de verdad. Qué buen Chao Kahn. Bueno, pero ahí te oigo, marico. Yo, señores. Boss Hander. Chao, fucking Khan in the house. Dando golpes. Aprovechando el parche, Billy. Y aprovechando ese parche. Que bueno, se ve el cambio que acaba de tener el personaje. Muy buen jugado por Ander. Le da el segundo punto. El segundo punto a Colombia. Eh... Ahora venimos al... Erron Plan. Al momento cumbre. Dice alguien en el chat. Erron Plan. Se lo llevó el leo a ese pana. Coño, qué buena pelea. Pero por qué no usa Erron Plan, loco. A ver, está buscando una vainaza por la gorrita, claro que sí. Al Dios Chao Kahn. La gorrita, Billy. Pero por lo menos me hizo ponerme la máscara ya, el tipo. Está tirando nivel. Está tirando crema. O sea, dónde está a tu lado, Billy. Ahí, Billy. Ahí voy a dejar la cosita ya. Este... Bueno, muchachos. Muchas gracias a todos los que están por acá. Seguimos tirando crema. Eh... Colombia se coloca en la delantera. Por si los que van llegando son nuevos. Colombia se va colocando en la delantera por un punto. Vamos 2-1. Así es. 2-1. Arriba Venezuela. Eh... Arriba Colombia. ¿Qué hacemos con Lebolics? ¿Pudo hacer algo? Coño, yo creo que él está, eh... Complicado con el tema del cable. Ya. Hay dos opciones. Eh... A ver qué dicen los chicos de Colombia. Si les parece jugar así. Si no, eh... Pasamos a Jan. Y si en las últimas estancias, eh... Leo no logra conectar el cable. Eh... Bueno, llegó Jan Venezuela. Para mí, Jan Venezuela es el mejor jugador de Venezuela. No sé quién sería el mejor. Para mí es él, eh. Coño, no te voy a discutir eso, compadre. No te lo voy a discutir. Jan bastante bueno, loco. Sí, Jan fue a mí el mejor jugador de Venezuela. Porque es que los otros jugadores de Venezuela no... No han hecho el trabajo que ha hecho Jan en el juego. Simplemente se lo lleva ahí el mérito, ¿no? Es el mejor. Así que vamos a ver cómo le va a Boss Ander con esta quitana que sí sabe jugar. Que sí tiene nivel y que es un problema serio. Jan Venezuela aquí, The Brotherhood Shadow, podría meter en problemas a Boss Ander. Y ya entraron los dos rápidamente sin problema. Gracias a Dios. Dos Ander vs Jan Venezuela. Con el mando pegado en la mano, ya listo para tirar golpes. Sí. Hay que ser de una vez. Mucho nivel viene ahora. Igualmente está jugando muy bien este Chao Kahn, eh. Me gusta mucho ver a Chao Kahn. Sí, sí. Esto era lo que queríamos ver. Puro level. Esto es lo que quiere ver la gente. Puro level. Más nada. Exacto. No, que si ganó este, que si ganó el otro. No, que queremos ver el level. Nivel, Billy. Que se aplique el nivel y darle hype a la vaina. Buff a Robocop. Robocop no hicieron Buff. Simplemente el movimiento de él, que es 1, 2, 1, queda a menos 7. Y no puede ser castigado. Creo que es menos 5, creo. Pero igualmente ese movimiento de Robocop no se usa tanto. Porque ese movimiento inicia a 14 frames. Sí. Para mí el boost más grande a Robocop no fue ese movimiento. Sino que le dieron como 50 más de vida o 100. Por lo cual te puedo soñar y voy a tener más vida. Y como son, el tener más vida te suma. Te favorece, sí. Sí, 1,100 de vida tiene Robocop. Le dieron 1,100. Eso creo que es más importante que el 1, 2, 1. Porque eso inicia a 14 frames. Yo no uso ese movimiento. Yo siempre entro con el 2, 1, 2. Que estos movimientos sirvieron de ponerlo. Que cuando haga Crouching Blow sea launcher. Ahí sí hubiera sido bueno. Pero bueno. Ya en Venezuela con Liu Kang. Y vamos a ver a Bob Sander. Conten bien, señores. Sander que ha sido Chao Kang hasta ahora y va a seguir con Chao Kang. El hype es real en este 5 vs 5. Especial forces Desert Command. A ver, ya vamos al game. Se viene Liu Kang contra Shao Kang de nuevo. Este es Chao Kang que viene roto. Se lleva por los cachos a dos jugadores de Venezuela. Pero yo sé que Yang viene activo. Se va a llevar la victoria porque viene con todo el level ahí con el Shaolin, con el chino. El rey de no saber elegir campeones. Dejan la intro para crear la expectativa ahí. Se está tirando leo el muchacho. Pura crema que está tirando. No goto, Ravili. Vamos a esto. Liu Kang vs Chao Kang. Los juegos de Liu Kang. Cuidadito. Otro más. La lanza. Esa lanza de Chao Kang que te deja como... Hay que tener el cuidado. Ok. La bicicleta. Vamos a la esquina. Qué impresión. No va por el daño. What? Soltó el bloqueo ahí, marico. Qué pasó? No sé. Back 3. Chao Kang. Excelente la lectura. Excelente el chisme ahí. Con ese movimiento de Chao Kang. Barredor y ya. Barredora. Esperaba el down one. Pero no. Esta vez el saltito. Down one. Maltillo. Dios mío. Es que si cogen eso. Le vamos a tirar eso. Mira. Muy bueno lo que está aplicando aquí. Eh. Boss Anders se está haciendo. Se está yendo con el sweep. Que lo deja en neutral. Y aprovecha de hacer el pokeo. Y en rota. O sea. Está como que. Haciendo un 50-50 con el pokeo. Porque no sabe si te va a agarrar. No sabe si. No va. No va a hacer más nada. Y tampoco. Tienes que. O sea. Tienes que adivinar. Si va a ser el special. Entonces. Te colocas en una posición muy jodida. De. De. Para que va a hacer el pelón. Aquí abajo. Mira. Se empieza ahí con el daño. Deja ya en la esquina. Ahí. Tradeo de. Blue Fred. Blue Fred. No me. ¿Por qué metió ahí? Eso es plus. Aprovecha ya en Venezuela para hacer daño. Waco. Para el globo. Pero el throw se lo lleva. Y aquí señores. Con la ventaja. Jan Venezuela. Uy. Quería hacer otra vez Waco. Fíjense movimiento. Se para. Le da los juegos. Está en problema el jugador. De Chao Kahn. Y estos empatan las rondas. Aquí entre Boss Ander. Y Jan Venezuela. Jan Corredor. Tirando el level Billy. Brotherhood of Shadow. Versus Boss Ander. Venía un guataz salvaje. Pero no. La lanza lo para. Otra vez. Gotea muy bien Chao Kahn. Juego. Lanza el intercambio. Que no le conviene para ganar a Jan. Hace más daño la lanza. Que es poco en Liu Kang. Oh. Ahí está. Lanza a Jan. Mira que Liu Kang es un jugador que sonea. Pero si tú eres un personaje que soné bien. No puede sonar a Liu Kang. Oh. Excelente el salto. Gana el air to air Jan Venezuela. Consigue los combos. Menos 30%. Wait. Que no le funciona a Boss Ander. Excelente el Neutral John. Y la proclimación de Jan Venezuela. Otra vez se mueve. Y otra vez se puso el Neutral John a Jan. El problema hace. Boss Ander. Otro. Ah pero Neutral John y Jan. Si coge eso tíralo Billy. Uno. Cero. Arriba Jan Venezuela. Vi Neutral John y ya. Tiró cinco Neutral John contados. Cuatro. Esto es la partida de los Neutral John. Neutral. 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 La familia. God Level en la casa. Que lo que es manito. Que lo que es de lo mío. Yo. Manito le sirvieron los Neutral John. Y Boss Ander se movió muchas veces. No bloqueó. No bloqueó. En ningún momento. En todas las opciones estaba buscando hacer algo en Wake Up. Mmm. Sí. Tiene que calmarse un poco más porque. Un personaje como Liu Kang que tiene tantas entradas y tantas. Tiene. La variante tiene el Tick Throw también. Entonces tienes que jugar como que un pelo más calmado. Porque. En. En el momento de hacer Wake Up. El que tiene la ventaja siempre va a ser Liu Kang. Siempre. Uno tiene que estar un poquito más calmado. Analizar qué es lo que está haciendo el otro jugador. Y bueno. Si vas a hacer Neutral Jump. Que sea que estés un poquito más lejos de la otra persona. Porque te pueden castigar feo. Y ahí se ve la prueba de que Yang aprovechó esto. Como tres veces seguidas más o menos. Sí. Dos veces. Dos veces. Y eso fue lo que le dio la pelea. No. Sí. Muy bien jugado. Y un poquito desesperado. Boss Ander. Que comenzó muy bien. Fue el quien ganó la primera ronda. Pero la primera victoria se la lleva ya en Venezuela. Contra este Chao Kang. Es que es lo que es Maniton Neldy. Es que es lo que es Jockey. Dime todo Billy. Cuidado. Fuego. ¿Para dónde vienes? La lanza otra vez. Es lo que es mi mano chino. No vi. No vi. No vi. Ah. Sí. Lo está frenando. Lo está frenando. No está buscando la entrada. Y mira. Es que siempre hace wake up. Mira esta distancia. Tienes que tener cuidado con YAM Venezuela. Porque el YAM Venezuela sí sabe no jugar el juego. Mira cómo se levanta con botones. Excelente la combinación de YAM Venezuela. El down one inmediatamente. El toqueo. Bueno mira. En este momento. Superadiscado. Boss Under. Bajedora. Fue excelente entrada. El breakaway inmediato. Uy ahora quien quiso moverse. Pues ya en Venezuela niños. Venga. Mira. Lo agarra con el salto corto. Le hace un grab. Y lo deja en zona de peligro. Se quiso sobar papi. Pero no pudo. Todo cuidado. El toqueo lo agresa. Y claro que si se lleva el primer round. Este Shao Kahn. Que está tirando el level. Boss Under de Colombia. Boss Under de Colombia. Oh no le dio el down. El atas tres ahí. Un poquito de suerte ahí de YAM Venezuela. Mira. O no. Se pone verde Shao Kahn. Cuidado que cualquier entrada ahora con el mantillo. Podría doler muchísimo. Tiene que cuidarse YAM Venezuela. Mira que. Oh. No. Tu sabes donde podía entrar Shao Kahn. Luego de que pase el último juego de Liu Kang. El podía entrar con el hombre. Pero al parecer no tiene eso. Suiviado. Exacto. Ahí tiene que buscar entrada inmediatamente. Cuidado. Oh no. Flawless block. Let's throw. Bajadorita. La clásica. Inmediato. De YAM Venezuela. Pata a pata. Down one. El mantillo. Boss Under. Buscando la fusión. En unión. Hace dos el sweep seguido. El salto corto le pega. Otro sweep. Se va. ¿Qué pasó? El break away. Porque Ander quiere asegurar esta partida. Wow. Qué bueno. Y con el grab. Se lleva. Se lleva ese puntito. Shao Kahn. Roto. Joe tiró. Dos barredoras seguidas. Sin tirar el down one. Barredora. Barredora. Y después le digo en la cabeza con. Oh. Qué pasó. Que no jueguen. Parece que a mí me desconectó. El PlayStation Network. Sí. Sí. No sé si a ellos no lo desconectó. Pero a mí sí. Me desconectó con todo. No, yo no. Esperamos que los servidores no se vayan. Esperamos que los servidores no se vayan. Que eso pasó el otro día. Y eran los servidores. Así que no jueguen la pelea. Está uno a uno, ¿verdad? Uno a uno entre estos dos jugadores. Uno a uno, sí. Y vamos a ver si me deja entrar el online. Porque no sé qué pasó. Pero me botó. Cambia el cable, ¿no? Ese cable está nuevo. No es el cable. Pero si corre un torneo completo de cinco horas y no se desconecta el cable, bro. Ah, marica. A mí también me ha pasado eso. De que se conecta con el cable. Sí, eso es rarísimo. Y el cable LAN no está conectado. Y te bota. Y te bota. Eso es el Play. No me la contéine. No me la contéine. Me la contéine. Mira, otra vez. Me sacó. ¿What the fuck? Señores, díganme que ustedes están en la sala porque no quiero que sea un problema de los servidores, eh. No, por favor, no. No, no. Yo estoy en la sala, marico. Yo estoy en la sala. No pasa nada. Mueve un poquito atrás. Mueve un poquito atrás el cable. A ver, marico. Se haya despegado un poquito. No, marico. Eso está fijo. Un poco en cable, bro. No. Ay, coño. No, eso no se mueve. Eso está real, eh. A ver, los servidores se fueron para que jueguen el Guilty ahora. No, pero si todavía no, es a las once. Es Guilty. Vamos a jugar Guilty. A las once, a las once. Pero bueno, este... Mira, si entra y está conectado, déjame ir a la sala. Cuando voy, puedo buscar la sala que se le conecta. Dice uno que pague en el plus. El plus está pago siempre de este lado, marico. Mira, al parecer hay otro 5 vs 5. Todo el mundo hace 5 vs 5. Es la moda. Vamos a hacer esto. Boss Under. Vamos a seguir con la pelea. Está una a una. Versus Jam Venezuela. Esta pelea está muy, muy buena. Sí. Demasiado buena. Están tirando muy buen nivel los muchachos. Invitados Boss Under y Jam Venezuela para que sigamos con el hype real. A ver. Están pelea. Ah, no. Están ahí. Ya se salieron. Sí, claro, claro. Alguien le informó rápidamente. Además, yo creo que Jam está viendo la cosa ahí. Ustedes se informan rápidamente. El equipo de Venezuela y Colombia. Le dan la información a los muchachos. Ya aquí entró Jam Venezuela. Falta que entre Boss Under. Por favor, Boss, entra. Esto está buenísimo. Uno a uno. Ok. Ya entró el tipo. Uno a uno el marcador. Boss Under vs Jam Venezuela. Seguimos activos. Por aquí por la familia. Vi donde el hype es real. Familia. ¿Cómo que te dice el... El Destroyer? Destroyer te ha roto. Este sí te ha roto, Destroyer. Oye, oye a Destroyer. No. No. No, no, no. Destroyer, por favor. Stop. No, debe ser mi hermano de Troy, ¿eh? Ah, ese tremendo caster, papi, donde lo pongan. Sí, sí, está roto. Lo ponen a castear Tetris y la hace. Bueno, mira el real main de Jam Venezuela, Kitana. Pero mira cómo comienza el de Chao Kahn. ¡Sabes! ¡Sabes! A ver qué es lo que ofrece la Kitana. ¡Sí! Buena lectura por parte de Jam, se va por el Armor Breaker, el saltito. Esta es la variante Dragon Ball Fighter, papi. Con esos saltos. Sí, con esos saltos. El Daz en el aire. El Dragon Rush, ahí está. ¡El Dragon Rush! Ahí está, le tira los abanicos. Hizo el zoneo, el salto, claro que sí. Estaba esperando esa lanza. Le va a pegar, le va a pegar. Claro que sí, se quiere llevar el round. Los abanicos y... Kitana es muy fuerte para Chao Kahn. Aquí le va a tener muy difícil Boss Under. Para mí Kitana es muy fuerte contra Chao Kahn. Tiene muy buen zoning, tiene muy buenos movimientos. O sea, Kitana pone en problemas a Chao Kahn. Pero vamos a ver qué opciones tiene Boss Under. Comienza con los combos. Hace un poco de rayo con esta confirmación. Excelentísima. Va a buscar el Power 4. Pero Jam Venezuela, inmediatamente. Con los golpes. Los dobles abanicos. Y mira... ¡Oh, mira! ¡Oh, Dios! ¡Te lo puse! ¡Yo, bro! ¡Este tipo está roto! ¡Yo! ¡Mira cómo la agarró con el cuello y el aire! ¡Eso es el mío de pelito! ¡Está loco! Sí, sí. ¡No, no! Hay que clipar esa vaina. ¡Háganle clip! ¡Otra vez! ¡No hagas esta mierda! Le están diciendo. Para redor a Downpour, ¿viste? Para que haga bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Yo! ¡Este tipo está roto! ¡Vamos! No hay otra palabra. Está jugando demasiado bien Boss Under. Y lo hizo seguidito. O sea, ese antiaéreo que te la agarra por el cuello. Bien bonito lo que aplica ahí. Y está haciendo... Empieza a hacer bastante daño. Jam en problemas. Empieza a hacer daño este Chao Kahn. El pisotón. Con Stagger ahí. El hombrazo. Sin temor a nada. Lo vuelve a agarrar. Puente Chao por parte de Jam. Ahora que toca a él. Y ahí está. Quiere confirmar. ¡No! Se adelantó con ese grab. Y ahí aprovecha. ¿Dónde puede empezar a hacer daño? ¡Ay, papá! Agarra. Esto va a quitar casi 400. 379. No, no. Mira, mira. Yo te voy a decir algo, Niño. Yo te voy a decir algo ahora mismo serio. Ahora mismo serio te voy a decir algo. Y es que este man... Con Chao Kahn. Este man... Está roto. Para muchos creíamos que esos saltos en el aire de Kitana iban a ser un problema para él. Más el Sony en Kitana que para mí le da problema a Chao Kahn. Pero inmediatamente se adaptó Boss Under. Y usó excelentemente bien esa herramienta de Chao Kahn para poder agarrar. La primera vez que él lo agarró con eso. Se vio de película, loco. Lo agarró por el cuellito así. Chao Kahn, ese monstruo, ese tigre gigante. Y lo agarró de qué. Van de barota. Plop al piso. Yo dije, no, ya. Y lo agarró de este. Otra vez. Van de barota. Mentira. Plop. Loco. Bueno, este Boss Under está roto con ese Chao Kahn. Pero yo todavía le tengo fe a Yang porque también es un tremendo player. No, claro. Mucho nivel. Y me parece que ahí cambió la variante. Vamos a ver. Boss Under, por supuesto, con Chao Kahn. Claro, loco. Yame Nespaq es un jugador chazo. Pero, loco, no todo el mundo es un jugador chazo con Chao Kahn. Es el Chao Kahn. Es el low tier, bro. O sea, con todo y el parche que hicieron ahora, para mí sigue siendo un personaje que no es top tier. No, no todo el mundo es top tier, pero así es como se vería un Chao Kahn roto. 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 Así. Este es un Chao Kahn con parche. Este viene, este Chao Kahn viene del futuro, Misato. Te lo digo. Exacto. Espera ahí. Mira que entrando a buscar ahí, eh. Venezuela viene con otra variación, ahora la que tiene los abanicos en el aire. Que no se está quieta en ningún momento. Ahí consigo los combos. Ya Venezuela que está buscando matar el marcado a dos a dos. Porque vos, Andes, se ha adaptado a todo el juego. Pero aquí, ya lo salto hacia atrás de Quijario. Bueno, salto, salto. Sí, salto. Y salta, para, para. Salta más que cabales. ¿Qué pasó ahí? Hizo salto corto y luego en otra John. John decide castigar ahí y se quiere llevar a este primer round. Ella está chipea y se lleva el primer round ya en Venezuela con esta Kitana. Cambió la variante. Una buena, buen cambio ahí. Se notó más el, el, la dominancia. No sé si se dice así. No, se notó muchísimo más el, 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 el adaptación, el dominio y la ventaja con esta variación. Y aquí está metiendo en problemas a Post-Andes, ya en Venezuela, con el Pro-Shift Gold Humble. Y un 41% de daño. Está buscando empatar estos dos a dos. Pero vamos a ver qué puede hacer, Ander, que tiene muchísima defensa. Está excelente los blocos de ya en Venezuela. Otra vez bloquea excelentemente. Este mantillo. Y sí, señores, este se va a poner dos a dos. Y nos vamos a ir al primer juego número cinco de este cinco versus cinco. Ya en Venezuela. Con Bruce Cali y King mandando un mensaje de que con esta variación sí puede hacerlo. Muy bien jugado. Dos a dos el marcador. Juego número cinco. El hype es real. Venezuela versus Colombia. Claro que sí, muchachos. Este hype nada más lo ven acá en Top 7 Games. No se confundan. Exacto. Ustedes saben cómo es la vaina. Nos vamos al juego número cinco, papi. Sí, mucho nivel de Jan. Ahora tiene que adaptarse Post-Ander a esta variación de Kitana que es también muy peligrosa. Vamos a ver qué puede hacer con Shao Kahn. Igualmente, aunque Post-Ander pierda, para mí se lleva un supermerito. Lo que está haciendo con Shao Kahn ahora mismo es increíble. O sea, el nivel que está metiendo la exilición, lo que está haciendo que ustedes disfruten de una gran pelea. O sea, no estamos viendo a una Jackie, no estamos viendo a una C, no estamos viendo a Shao Kahn versus Kitana. Hemos visto a Shao Kahn versus Jax versus Sonja. O sea, no hemos visto la primera Jackie Bridge en este cinco versus cinco. De verdad que me está gustando muchísimo este verso entre Venezuela y Colombia. Tú tienes acá, al final del directo, tú das MVP. Sí, porque si fuese así, yo se lo doy a Ander, güey. Es el MVP, ya. Sí, loco, qué buena demostración está haciendo acá Ander con Shao Kahn. Pero como te digo, Jan también es un jugador, un jugador saso, o sea, es buenísimo. No, te lo dije desde el principio, Jan para mí es el mejor jugador de Venezuela, sin duda. Pero vamos a ver qué pasa ahora este juego número cinco. Ronda uno, esquipean el intro, esto se quiere pegar de una vez, a ver quién se va a llevar esto. Empiezan los abanitos, y Jan con ese agarre salvaje se lleva el primer golpe, empieza a hacer daño. Guau, qué anteaéreo, excelente. Qué bonito. Y, este puede ver, meterlo hacia la esquina, no. Ander le responde. Guau, este es el problema con jugar contra la Titana. Si, si tú, si tú juegas contra la Titana, tienes que saber que va a saltar. Mira, Jan todavía está en el aire saltando, no para de saltar. 461, con el Armor Breaker. Sí, mucho daño, pero esto también va a volver. Vamos a ver. Excelente, 33% de descuento. Buscaba ahí el ante cuatro, pero Jan se desalta, consigue el throw y se lleva a esta. Match point. Match point para Jan, Venezuela. Venezuela con esta Kitana que está rota también. Muy bonito lo que hizo ahí con el Armor Breaker. Se come el abanico. Fue directo corriendo con Ander a comer ese abanico. Crashing Blow combo, 367. A ver qué va a pasar aquí. Buen ataque ahí, el anteaero con el sweep. Wifea. Uy. Se va, lo agarra. Está buscando ese negocio, Ander quiere ver si gana esta ronda. Pero ahí buscándole spacing, Jan inmediatamente con el Sonny. Sonny en el aire también. Y es como le digo, un poquito incómodo para Chao Can, pero aún no está muerto. Otra confirmación de parte de Jan, Venezuela, que va a hacer muchísimo daño. Excelente el combo, 28% y a distancia. El interactivo para hacer el sweep damage. Uy, no le conviene aquí el intercambio a Boss Ander. Uy, con la nalga, se acabó. 3 a 2. Muy bien jugado. Se llevó el gol número 5. Excelente. Por parte de Boss Ander, pero se empata el marcador en la bandera. 2 a 2. Mira, mis felicitaciones para Boss Ander. Increíble Chao Can, como venimos diciendo. Y felicitaciones también para Jan. Roto Jan. Roto Jan, por supuesto, salvando ahí. Colocando 2-2 el marcador. Muy buena pelea, loco. Muy buen Chao Can. Sí, muy buena, muy buena pelea. La verdad que es muy bien jugado por los muchachos. Esa quitana sí ya pudo luego conseguir la victoria. Y como te dije, o sea, ese abanico en el aire, abanico en el piso. Chao Can, un personaje que tiene que cuidarse muchísimo para entrar. Boss Ander. Lo dio todo. Lo que más me gustó fue como le neutralizó la otra variante a Jan. Cuando Skomantro en el aire se neutralizó. Que Jan dijo, no, tengo que cambiarlo obligatoriamente. No hay forma. Ese tipo está muy roto. Pero ya llegó ahí esta variación que Jan la usa muy, muy bien. Y se lleva la victoria. Y las banderas están 2 a 2. El siguiente jugador de Colombia. Sería. Vamos a ver. Dark Thunder Pucks. Dark Thunder Pucks que va a tener que meter mucho nivel. Porque ya Venezuela, como digo, para mí el mejor jugador de Venezuela. Tiene que tirarlo todo aquí, Dark Thunder Pucks. Vamos a ver cómo le va a dar a Dark Thunder Pucks versus Jan Venezuela. A mí me parece que yo he visto a Dark Thunder en otras exhibiciones. No sé si pasa que verga. Yo soy medio malo con los nombres, marico. Sí, Dark Thunder ha jugado por aquí, ya representando a su país. Bueno, bueno. Pero vamos a ver hoy cómo le va a dar a Jan Venezuela. El que el Kyle Knight, culazo y para el Gulag. Hay que armar un team de... De Warzone. No quieres jugar Warzone, papi. Echar plomo. Plomo a lampa. Yo jugaba a Call of Duty, pero nunca me ha gustado jugar los... Esos, los Battlegrounds así. ¿Cómo se llama ese estilo de juego? Battle Royale. Battle Royale. Yo jugo a Call of Duty, jugaba ya casi el juego. Pues yo creo que vamos a ver a Domination, Sears on Destroy y... Y toda esa vaina, pero no me gustan los Battle Royale. O sea, me aburren. A la gente sí le gusta, es tan de moda. La gente lo juega mucho, pero a mí me aburre mucho. A mí me pasa la misma vaina. Cuando me matan ya tres veces, ya caigo en... No, yo me gusta jugar a mi Domination. Yo soy un viciado de jugar a Domination. Yo puedo instalar a Call of Duty. Yo tengo el Call of Duty, no este último, el antes, el anterior. Y a veces los muchachos llaman un correo para jugar a Domination y yo lo instalo. Nada más puedo jugar a eso. Es lo único que me gusta, el juego de Domination, Kill Confirmed, toda esa vaina. Pero bueno, mira, aquí están ya los muchachos escogiendo. Oh, ¿Dark Thunder Pucks también con Shao Kahn? Pero si vio que Boss Under no le pudo ganar a esa Kitana. A ver. Shao Kahn de nuevo. Sí. Coño, y Boss Under dejó la vara bien alta. Vamos a ver qué ofrece a cada Thunder Pucks. No es que no le esté dando mérito. Pero coño, que ese Shao Kahn de verdad, loco. Que lo que es, Shao Kahn. Sigamos al game. Tact Under Pucks versus ya en Venezuela. Los equipos empatados. 2-2. A ver quién se va a llevar este 5 versus 5 entre países hermanos. Empieza la primera pelea. Y ahí está. El abanico se lo come. Se vuelve a comer esos dos abanicos. Tiene que tener mucho cuidado. Y le lanza el martillo. De esto estabas diciendo tú, Dion. Que el troneo que puede aplicar Shao Kahn. Se ve totalmente desfavorecido con el tacto Dragon Rush. De Kitana. Porque volvió a agarrar la variante. De Janko. Se llama Everybody Jump. Everybody Jump. Sí. Yo, yo, yo. La familia. Ya, mi hermano. Y el tatu. Que lo que es. Dice un pana que si voy a explotar el Mortal Kombat 11. Hasta el Mortal Kombat 2. Para que salga el juego que vaya a salir de la vida. Ya sea Malvern, Injustice o otro Mortal Kombat. Vamos a seguir dando a los 1. Y todavía falta la final del Rumble. Falta Rumble in the Jungle Brasil. Falta los Tanks de Tron. Te han pasado torneos en lista, bro. O sea. Vienen otros torneos por ahí, ¿no? O sea, que hay muchas actividades con Mortal Kombat 11 todavía. Hay mantenido a la palabra. 107 gente. Según uno diga que el juego va a morir. Con los kilos vuelven. Ya está. El calendario del año completo hasta el 2022 está lleno de eventos. Ustedes imaginan. Qué poca gente hace eso, bro. De verdad. Mis felicitaciones. Porque qué poca gente hace eso, bro. La gente empieza a sentir que el juego ya... El criterio personal en el juego está muriendo. Dejan de hacer vaina. Y abandonan a la comunidad, bro. Y al final del juego, la comunidad es lo que hace el juego. Y mira, mientras nosotros estamos hablando aquí, mientras nosotros estamos aquí hablando de Peperas, el Jan se lleva el primer match con Brutality. Muy dominante. Es que, como te digo, la opción de coger a Chao Kahn, viendo que él le ganó al Chao Kahn de Boss Ander, que para mí tiene un nivel increíble, es un grave error. Bueno, la primera para Jan Venezuela. Aquí la gente de Colombia ahora va a tener que activarse. Porque Jan Venezuela podría darle la victoria a Venezuela si se descuidan. Como digo, uno de los mejores, o si no, el mejor jugador de Venezuela, sin duda. Sí, no solamente Jan, también está el otro muro. Que son dos muros. Que están en el Hanzo. Que también está roto. Los muchachos de Colombia tienen que tirar todo el level aquí. Mira, hay cambio, por supuesto. Noob Saibot. Buen match-up. Vamos a la selección de stage. A ver para dónde nos vamos. Este 5 vs 5. Hype, papi. El hype es real, como dice el Dijon. ¿Qué es lo que? Bueno, señora Arti, bubi. Puro level, bolbili. Vamos a ver qué es lo que con esta pelea. Noob Saibot, sombra nada más ahora. Ok, los pedintiles de Jan, Venezuela. Everybody jump. Jump, 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 jump. Speed cola. Luke Onyx. Dice. Dark Thunderbusters. Oh, mira eso. Oh, bonito. Muy bueno, muy bueno. Otra vez. Interrumpen el aire a Jan, Venezuela. Cuidado, rompo nada más. Tato de Titana, que llega muy bien. El neoso de John, echamos para atrás. Y lo traque. Jan, Venezuela está jugando muy bien con esta versión de Titana. Uh, pero ahí viene el punish de parte de Dark Thunderbusters. Un poco de daño y excelente el antiaéreo de Noob Saibot. Pero hay un poco desesperado que el draft igualmente consigue esta ronda. Dark Thunderbusters. Bueno, este match-up, Noob Saibot, Kitana. Ambos personajes están muy bien favorecidos. Noob Saibot tiene que meterle por el aéreo. No le complica tanto entrar. Se ha visto en el round pasado. Pero ahora vemos a Jan, que lo tiene esquinado. Buen agiario por parte de Dark Thunderbusters. Ya que entramos. Big Vaporu en el pecho y a esperar la muerte. Vamos. Buen salto neutral por parte de Jan. Y nos vamos a ir al final round. A ver, claro que sí. Kitana wins. Vamos al final round de Jan. Qué buenas peleas están echando los muchachos acá. Bueno, mucho level. Everybody jump. Y ahí está el teleport de parte de Onyx. Dark Thunderbusters. Mirado con los slides. Jan, Venezuela buscando esa entrada. Jugando muy bien en el aire. Kitana cae en los abanicos. Pro de Jan, Venezuela buscando hacer daño. Dark Thunderbusters con los slides otra vez a distancia. Sabemos que Snoop Saibos tiene muy buen daño. Y llega muy bien con este slide. A veces tú crees que no se te va a parar y se te vea. Pero son los de Jan, Venezuela. La confirmación. Tendiendo presión los 1-1. Otros slides más. Y estén problemas ya en Venezuela. Los abanicos. Intentaba tirar la sombra como quiera hacerte. Se sobó para tal blow, manito. Ya. La sobada, marico. Lo agarra con fatal blow. Y se lleva. Dark Thunderbusters. El primer punto en el marcador. Dejando a ambos jugadores empatados. Con este Kun Saibos que tenía escondido. Bueno. 1-1 el marcador, manito. 1-1 el marcador. Y este sombras nada más. Viene a decir que no se ha acabado todavía para Colombia. Que él puede ganarle a Jan, Venezuela. Buenas. A ver qué va a pasar acá en el momento de escoger personajes. Que va a decidir Jan si va a ser bajo con otra variante. Kitana de los abanicos en el aire, manito. Y en el aire. Que saltilla, manito. Super Saiyajin. Cambio Super Saiyajin. Lo agarra y... A ver qué va a pasar acá ahora. Saluda a toda la gente del chat. Donde el hype es real en top 7 games. Creo que sí, papi. Bueno, vamos a ver esto, señores. Puro level de la NASA. Por aquí por donde el hype es real. Cuidadito. Bueno, lo que está aplicando ahí... Dark Thunderfuck. El 1-1, Mike O'Docky volvió a castigar. Atrás 1, Slide. Slide y ya. Sí, sí. No, ese Slide es muy, muy, muy bueno. Pero ahí viene una llegada inmediatamente. Seguimos con el Tony. Kitana Ken. ¿Cómo lo interrumpió? ¿Cómo lo interrumpió el teleport? Muy arriesgado lo que hizo Jan ahí. No sé cómo hizo para pegar eso, pero pegó. Ahí en la bombita largo, el culazo. Es que esa versión de Kitana. Y lo de Kitana con esa saltadera y la levitación en el aire. Eso molesta. Eso molesta muchísimo. Porque contra Kitana con ese salto, como ella levita así, que tendría que le va a pegar un antiaéreo o algo, no le da. Es muy fuerte ese movimiento. En todos los mutuos de combo. Bueno, Lefky también tenía eso, como que levitaba un poco antes de caer y confunde muchísimo ahí con el canto. Pero aquí muy buen antiaéreo con un Cyborg de parte de Nerox, Venezuela. Es que te da un Thunderfuck. Cuidado, el punish, el fly, te la lleva. Mira. Nos vamos a final round. Despertó a este hombre aquí con sombras nada más. Empieza el slide. Se quería entradiar ahí. Quiso engañar, pero mira. Cálculo milimétrico por parte de Dark Thunderfuck para hacer ese castigo. Y ahora vamos a ver qué propone Jan. Claro que sí. Hilo ahí con el reversal. Bueno, excelente. Oh, el teleport no pega. Down 2, approaching low. Y, uh, 44%. Otro culazo así gratis de ñapa. A lo rojo. Esos villacos, culazo y jabby. Tiene la ventaja, uso el interactivo. Busca la entrada de Dark Thunderfuck. Cuidado. No, lo van a ir. Se interrumpe en el área. Busca el chiste a Jan Venezuela y se la lleva, señores. Dos a una, se va arriba Jan Venezuela. Hacele anti y fe y a Kitana es muy peligroso. Muy buena lectura por parte de Jan Ahín. Se llevó más de 40% de la vida de la barra de vida de Noob Saibot. Esta fue la jugada que le da el match prácticamente. Que le hizo demasiado daño a Dark Thunderfuck. Que, miren, yo mainé a Noob Saibot. Y es bueno lo que está haciendo Dark Thunderfuck. Tiene bien la veía de Noob Saibot. Pero esa lectura que hizo Jan. Está jugando muy bien con Noob Saibot, como acabas de comentar. Pero ahí Jan Venezuela no pudo conseguir la victoria. Y el querer hacer el breakaway a Kitana es muy peligroso. Entonces Jan Venezuela te juega así súper yolo. Ahí luego de que le pegó el culazo a un cross y blow. Y inmediatamente tiró otro más. No te esperas eso. Bro, no te lo esperas. Vas a querer pararte para moverte o hacer algo. Y ahí mismo te sorprende este movimiento de Kitana. Que aunque sea negativo, llega rápidamente y te da. Entonces ahí sacó un poquito de concentración a Dark Thunderfuck. Sí, no se esperaba nada de eso ese doble plazo ahí también. Llevamos acá lo que podría ser el momento match point para Jan. A ver si Dark Thunderfuck nos deja, nos lleva al quinto juego. Ahí está Jan con los Stagger. No se va a por el reversal. El 2-1-2 de Nutsider que va a estar muy bueno. ¡Qué buena! No se va a por el daño a ese combo de Nutsider que es muy, muy difícil de conectar. Ojo. Ahí está. Aquí está la esquina. El pokeo. ¡Oh! Se movió el final like this. Desesperado, como te digo, Dark Thunderfuck. Esta vez no presione el R2. Se vienen los combos de Jan Venezuela. 35% de descuento sigue los saltos y la limitación, pero aquí sigue el combo Dark Thunderfuck. Se va a ir por el máximo daño y sí, 37% de descuento que le dan la victoria. ¿Cuántos quites? Nutsider es un personaje que tiene muy buen daño. Sí. 37% y ahí está con el teléfono aéreo, que esto es anti-zoning, total anti-zoning. ¡Oh! Mira, tiene ese golpe ahí. Eso parece que es un input error, porque si ya ese golpe de antiaéreo ahí pegado no era debido. Y eso le da una oportunidad a Jan Venezuela de salir en el esquino. Pero, vamos a ver, puede confirmar que todos sí lo desvistan. Inmediatamente Jan Venezuela con el pokeo, para no poner presión de nadie. Cuidado, en el aire, los abanicos Dark Thunderfuck. Tienen aquí, vamos a decirlo así, la ventaja. No de vida, pero sí por el primer round para ver si lleva esto al quinto juego. Pero Jan Venezuela ya lo está drenando. Otra vez, no, hacerle anti-aéreo a ese. Porque Standing One es una pérdida. Me intentó ahí Standing One. Pero es que contra esta tipa hacer un anti-aéreo ahí, ella levitando y entrando con su abanico súper ajustado. Es mejor no hacerlo. Pero bueno, vamos a ver. Max Coyne para Jan Venezuela. Kitana Khan, se lo está gozando el hermano Arkliss. Es un mexiquitana. Me encanta ver a Kitana Arkliss, pero ahí está el otro slide. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bachada en la cara con la nalgota! Ese culazo que recibió ahí Dark Thunderfuck se piso ahí con permadura. Eso no... Ah, no es Creshing Blow. Ahí está, el atrás 3 de Noob Saibot. Oh, mira, otra vez de entrada con el Jumping. Se viene daño, vamos. ¡Sí, no! Se viene daño. Culazo. Y ya. Cuidado, cuidado. 3-2. Bueno, 3-2 se va arriba a Venezuela en las banderas, señores. Mucho nivel esta Kitana, como te digo, imparable. Podría ser un problema para todos los jugadores de Colombia. Aquí no está Dash de Colombia. No sé por qué Dash no se mete en el equipo para representar su país. Porque Dash sí que está roto de Colombia ahora mismo. Llegó en las últimas semanas de Liga Latina, señores, y clasificó. Llegó en la última semana de Rumble in the Jungle y clasificó. Ese tipo está roto. Y con Terminator. Pero no está aquí, así que... A ver los siguientes jugadores de Colombia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque no quiso representar. No sé. Ok, Glishman. Siguiente es Glishman. Y luego Afe César. Vamos a ver cómo iba Glishman. Glishman contra Jan Venezuela. Glishman, Glishman, que le da a mí. ¿Eh? ¿Tiene que representar la bandera? ¿Qué pasó? Sí, sí. Hay que representar su bandera, señores. Hay que darlo todo en los 5 vs 5. Se tiene que meter mano guayabo, Willy. Ok, Glishman vs Jan Venezuela. Mal game. Dice, se lo culió. Pila de culazo. Le dio que estar. Se lo culió. ¿Qué han pasado estos tigres? A ver, ya vamos para la colina. Ay, papá, que se está tirando crema acá en top 7 game, papi. Cremosla, Willy. Venezuela atractivo. Colombia también. No gusto. La gente ativa en el chat. Recuerden que este sábado tenemos Rumble in the Jungle Finals. Claro que sí. Va a tener un nivel muy agro, señores. O sea, Illuminati, Grandmaster, Scorpion, Dash, Pain, Tronic. Ya tiene el punto. Válvaro, pero... Dash. Diablo. Puros locos que no saben jugar. Puros locos que no saben jugar, papi. Puros locos ahí. Puros locos, sí, sí. Puros noobos. Y nada. Y nos vamos acá con... Kitana vs. Cabal. Sí, Cabal. Esto, esto... Esto sí va a ser Dragon Ball, papi. Te lo digo de una vez. Va a ser Dragon Ball Fighter. Vamos a ver cuál es la variante que tiene ese Cabal. A ver. Gas ligero, claro que sí. Esto va a ser este... Salto, Willy. Salto, salto y salto. Bueno, aquí salta Kitana y salta... Aquí saltan los dos personajes que viven en el área. Esto es Mortal Kombat 11 años. Aquí se salga. Esto es que viene con una que dice... ¡Loco, que tú salta mucho! Bárbaro, pero yo no uso a Patana, ni a Cabal, ni a Jack. ¿Cómo serán los personajes? Yo vivir en el aire. ¡Pero eso es negativo porque se va por un throw! Yo le hubiese podido conseguir muchísimo más daño. Y ahí le toca ahí a Jack castigar. Le empieza a pegar. No gasta las barras... No gasta las barras... Eh... Nuestro querido amigo, Glitch. Se va por el daño. Nomad Dash lo agarra. Quiere seguir pegando. Un sistema de detención en la barra de vida. Pero Jack aprovecha este momento. Y aquí me parece que sí va a ser el Armor Break. No lo hace. Y se va a pull daño. Ya en Venezuela, 402 en la barra de vida de este cabal. ¡Ay, papá, no te lo puedo creer! Se quiso sobar con el Fatal Blow. Y lo que hizo fue correr para China. Bueno. Bueno, mucho nivel aquí, señores. Ya en Venezuela con la primera ronda. Este cabal indivió de castigar mejor ese culazo. Se castiga, pero lo salta. Hay Kitana y la presión en la esquina. El antiaéreo de parte de ya en Venezuela. El 1-1. Vamos a ver qué pasa. Saltando, pero se fue para atrás. Para donde no era. ¡Ay, que la verdad está pasando! Tiene que tirar, lo traque bien. Uso el interactivo para que le quede pegadito. Cuidado, lo mete en la esquina. El 1-1 no confirma nada. Este muchacho, Glitzman, con ese 1-1 era dos mandar. Pero ¿quién confirma? Es Jan Venezuela con el sol en el aire. La presión en la esquina. Kitana Kent, ¿qué es lo que tú dices? Dices, saldi ya. Y este tipo no está a dos segundos. Tranquilo, güey. ¡Oyeme! ¡Bárbaro! Demasiada presión que está metiendo Jan Venezuela ahí. Pero Glitzman reacciona. Hace el rol hacia adelante. Se coloca cerca. Cuidado. Cuidado que Jan se puede llevar este primer punto. ¡Mira lo castigó! Lo castigó y con un down 2. ¡Bruh! 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 Pero ahí Jan decide, bueno, este hombre no perdona. Este hombre no está perdonando a nadie y se lleva ese primer punto. Bro, creo que no sé qué está pasando. Glitzman no confirmó en ningún momento el 1-1 con Noman Dash de Cabal. Saltaba a veces, conseguía la patada, no confirmaba con Noman Dash. O sea, Glitzman no está jugando bien el juego ahora mismo con ese Cabal. En ningún momento confirmó ninguna entrada, ninguna oportunidad la aprovechó. Entonces tiene que revisarse, feamente, eh, el juego, eh. A ver, va a volver a agarrar a Cabal, me parece. ¡No! Mirror Match de Kitana. Esto se va a poner bueno, mi hermano. Mucho nivel. Mira, que esto va a ser abanico por todos lados. Esto va a parecer una tienda de esas donde venden telas, papi. Abanico y más abanico. Señores, es increíble. La gente de Twitch va a ser un Twitch rival de Mortal Kombat X, eh. Con Mr. Aquaman y Ketchum en Bullseye. Mortal Kombat X en PC. Bueno, miren los abanicos. Guerra de abanicas. Sopalacalol. Gualteza versus Jan Corredor. Jan Venezuela. Glitzman otra vez. Yo confirmo la entrada. Luego que la consiguela tiene. Los abanicos de parte de Jan Venezuela. Intenta entrar aquí, Glitzman. Quiere a Asmin. Cuidado. Mira cómo tempo ese movimiento. Y queda bien. Va a buscar un throw en vez de castigar. Pero no, niños. ¿Qué pasa, niño? Coño, que está perdonando mucho la vida. Le está perdonando mucho, muchas cosas a Jan. Sí. Es que está pendiente ahí. Porque Jan si te agarra, si te agarra, si te agarra cazando moscas, o sea, si no lo castigas, el loco te va a castigar y te va a ganar. Sí. No se le puede pasar nada. No se le puede pasar nada. Tiene que estar más pendiente de Glitzman ahí de hacer bien los castigos. Porque obviamente Jan aprovecha estos momentos y empieza a aplicar daño. Fíjate. Bueno, el throw ahí super ciclado también, pero se lleva esta ronda a Glitzman. Este mirror de Kitana. Lo menos que esperaba que se fuese de Glitzman. Agarraron una Kitana, el culazo ahí. Sí, porque es tu main. Es tu main realmente. Tu main es Kitana. Aparte, en la primera pelea no hubo que jugar el mirror. Pero Jan dijo, bueno, jugamos con mirror. Aquí está, señores, que ganó la primera ronda y tiene la ventaja de vida. ¿Quién quiere ganar? Sí, Kitana. No, cuidado. No, no termina de confirmar Jan Venezuela. Glitzman buscando la entrada. Se mueve Jan Venezuela como no debe. Vienen los abanicos y ya. Abanico y ya, y ya. Y ya. Y ya. Cuatro, un traeo de salvo. Mira, mira, hueco, chonk. Que no se tan tranquilo en el mundo de México, señores. Glitzman le empata el marcador una hora. Le gana a esa Kitana y con un Dauntool le dice Rapequito y yo. Este es mi main. Ahora, separe. Tú vas ya con ellos. Ver el gameplay de Kitana es como una locura. Es que siempre se está moviendo este personaje, bro. O sea, es que no. Los Kitana main no se paran a pensar, realmente. No, creo que no piensan, bro. Es que no sé. Es que veo como que siempre se está moviendo el personaje, bro. Como lo que un lado. No sé si me entiendes. Sí, es así. O sea, no hay un poopsie game, no hay un juego de spacing. Siempre veo que se está moviendo el personaje. En el piso, en Hard Knocked Down, negativo. El personaje siempre se está moviendo. O sea, no entiendo cómo puede el personaje ser como él. Kitana. Es una locura. Kitana. Mira, nos devolvemos al mirror. Esto no se va a quedar así. Estos se van a matar hasta el final con sus mails. A ver quién es la mejor Kitana. ¿Quién es la mejor Kitana? Se mueve y ya. Se mueve y ya. ¿Sí, realmente? El de Osa. Como lo que un lado va a decir, lo que un lado va a decir. Lo que un lado va a decir. Dos líneas y ya. No puede nada más. 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 Y mira, ya decide irse por la variante de los saltos del Dragon Rush. Y qué buena entrada por parte de Jan Venezuela. Quiero hacerle daño a Klitschman. Los abanicasos. El culazo termina 344 de daño. Le lanzan los abanicos. A ver qué va a pasar acá. Klitschman empieza a salir de la esquina. Jan le da el espacio para que se estara allá. Y castiga eso. Claro que sí. El torbellino. El daño. El culazo. 295. Jan se acerca. Se va a llevar la ronda. Cuidado. Bueno, Jan Venezuela con la ronda. Vamos a ver qué es lo que es, señores. Cuidado los abanicos. Jan Venezuela no la primera, pero aquí Klitschman. Lichando a Ser Chitaño. Con su alteza. Quintana Ken. Alcris se lo está gustando, pero aquí por la familia. A ver, Barillón. Yeah, that's the name of Supervision, bro. Vamos a ver otra vez. Klitschman. Con su alteza. Tirando el level aquí, Colombia. Ay, no salto. El periódico. Show, show. Show me up. Bueno, abanico. Tiene la ventaja Klitschman, pero se desespera. Él tiene que señalar también. Oh, culazo en el aire. Me interrumpe. Jan Venezuela, la entrada de Klitschman. No me va a eso. No, no. Jan Venezuela, no. No te lo puedo creer. Esa ronda era de Klitschman ahí. Un round round iba a estar ahí. No, Jan Venezuela era todo. No. ¿Qué pasó ahí? No te lo puedo creer. Klitschman está aquí. Está un round round. Está un round round, ¿verdad? Un round round. Uno a uno, un round round. Bien. Vamos a seguir igual, porque no le voy a dar para atrás eso. Vamos a salir para invitar Jan Venezuela nuevamente. Dice Spitzkola que 300 de ping. Jan tiene como 300 de ping. Es la fama del Jan y es que realmente pasa su pinpo de subir o bajar. Él se quilla cuando le dicen eso. Dice, no, yo tengo el mejor interior del mundo. Pero, bro, todo el mundo dice lo mismo. ¿Qué hacemos? Pero, bueno. Vamos a ver. Bueno, Jan Venezuela no está en la sala. Parece que lo sacó hasta de la sala el juego. No sé qué pasó ahí. Déjame escribirle. Bueno, vamos a ver si entra Jan a la sala. Sí, ese round es de Klitschman, hermano. Está un round round. Una a una, un round round. Sí. Aquí estamos tranquilos, es un round round. Esperemos que Jan puede entrar ahí. Dale gracias a Niñosi, que siempre está organizando el equipo de Venezuela con todo y todo. Él busca la vuelta para que los muchachos puedan jugar y estén ahí tirando el nivel. Coño, sí, sí. O sea, se hace un esfuerzo, señores, realmente. Jan Venezuela, sabemos que él puede que el ping le suba o le baja a algunos jugadores, pero se tira, ¿verdad? Aquí los dos están jugando muy bien. Pero igualmente, si un equipo, yo lo voy a poner versus Venezuela, sabe que Jan va a estar en el equipo. O sea, tienen que saber si aceptar el reto o no. Por eso a veces se me complica mucho. Pero eso Niñosi a veces duró más para poner a Venezuela en los 5 versus 5, simplemente por eso. Claro. Yo sé que hay jugadores de Venezuela en Estados Unidos, tú me dijiste, ¿no? Sí, sí. Entonces ellos podrían jugar más también. Claro. Pero claro, tú siempre quieres que esté Jan, porque Jan es de los mejores de Venezuela. Debería estar, ¿verdad? Sí, sí, pero el tema del ping de Jan ya pronto se va a resolver, ojalá. Con el tema de que estabas mencionando, de que sí, uno hace un esfuerzo para reunir a los muchachos. Porque, bueno, toda la gente del chat sabe que el éxodo que se vivió allá en Venezuela, de que todo el mundo emigró, no es fácil reunir jugadores buenos. Que de en la talla, que estén en la tan norte o en la tan sur, por ejemplo. Yo obviamente no juego porque yo estoy en la tan sur. Yo estoy en sur. Yo apoyo a los muchachos moviéndolos. Entonces no ha sido sencillo. Más bien me alegra bastante de que los muchachos puedan entrar en estas instancias y mostrar el nivel. Porque hay mucha gente que cree que Venezuela no juega y sí juega. O sea, sí hay muchos jugadores que están por ahí dando de qué hablar, tirando el nivel. Y aquí se está viendo, loco. Aquí se está viendo. Y bueno, siempre agradecido con Top 7 también que le dé el espacio a los muchachos para ellos tirar el level. Sí, esperemos que ya Venezuela pueda entrar ahí. Sí, me dijo que la partida se le cayó, que fue a reiniciar y vuelve. Ok. Bueno, mira, a ver, niños, si contacta ya Venezuela, si va a poder seguir jugando, si fue que pasó algo. No, fue a reiniciar, me dijo, fue a reiniciar. Ah, me escucho. No, me escucho. Fue a reiniciar que ya vuelve. Bueno, está uno a uno. Señores, recuerden que tenemos este fin de semana. Este sábado tenemos Rumble in the Jungle Latinoamerican Norte Finals, donde se verá todo el nivel. Blame and Death. Es leo, el boludo. No te pierdas, este sábado 15 de mayo, una familia ha vivido en el jefe sanal. Top 8 Final Rumble in the Jungle Norte, con la participación de Illuminati, Grandmaster, Javier El Pong, Pain, Aya Scorpion, Dash, Oscar Roddy, Troni, en los micrófonos, Chad, Lady Excel, DJ L6. Este sábado 15 de mayo, 7pm AST, Top 8 Final Rumble in the Jungle Norte. No te lo pierdas por Twitch.tv slash Top City Games. Me cae de la mata, o sea, sorry. Pero bueno, vamos a invitarlo y vamos a ver qué tal va la jugada. Y si Gleesman no se queja y juega, perfecto. Lo bueno también sería que te apaguen el WhatsApp, que salgan de ver los streams, que no estén viendo Netflix para que destruya muchísimo mejor la conexión. Si, de hecho, aquí en el stream no está. No está bonita, pero ya ahora no está. Esperemos que no vuelva a entrar, que nos entre, que no vea nada. Gustas roto, ya muy poco, así es, gustas roto, bonito. No hay duda. Así que bueno, vamos a escoger los personajes para que aclaremos de nuevo, Dijon. Esto quedó round y round, o sea, ¿cómo es el tema? Es un round round, tienen que ponerlo igual, que sea un round y un round. Ah, ya, ok. Tienen que ganarse un round y un round, señores, porque está una a una, un round, un round, ok? Se mata a uno y se mata al otro. No, bro, no hay forma con Jan, sorry, Nignosi. Sorry, bro. No hay forma, sí. Sí, otro punto para Colombia y seguimos con otros jugadores de Venezuela. Sí, está molestando en la internet ahí a Jan. Sí, sí, está fuerte ya. Una lástima porque estaba jugando bastante bien. Sí, le podía dar la victoria a Venezuela. Nosotros sabemos el nivel que tiene Jan, pero cuando está así, hermano, como más que queramos, no se puede. Entonces, el siguiente jugador de Venezuela sería... Última de Hanson. ¿Dónde está Hanson? Ahí está en la sala, está jugando ahorita. Perfecto. Vamos con Hanson. Hanson que salga del versus y va contra Glishman. Otra victoria para Colombia. F en el chat, pero, señores, esperemos que, como dice Nignosi, pronto Jan tenga su buena conexión. Sí, sí. Señores, Jan es muy buen jugador. Yo no pongo más a Jan a jugar set y cosas aquí en el canal porque yo sé el problema. Entonces, no quiero que la gente se esté quejando y gritando cuando ya todos sabemos el problema que hay. Pero nada, lamentable. Ahora ni siquiera lo quiere dejar jugar la conexión. Vámonos con Última de Hanson versus Glishman. Última de Hanson que salga del versus que está jugando con Nero Venezuela. Sé que están calentando, pero por favor, que venga a jugar. Déjame echarle una llamadita ahí. Yo, Supreme Warriors, gracias por el rey, manito, con los tres participantes. Con las tres personas. Muchísimas gracias por el rey, manito. Se agradece muchísimo el apoyo de la familia. Sí, jugó ya en Venezuela y fue quien le dio muchas victorias a Venezuela, pero ya no va a poder seguir jugando. Y ahora vamos con Última de Hanson. Cabe destacar también, Niño, que si Última de Hanson pierde, le queda otro jugador a Venezuela. Y tú vas a tener que elegir no sé quién, porque el Evo Leaks no pudo jugar por el Guay. Sí, sí, estoy claro. No sé, jugarás tú del sur y ya. Tu conexión está bien del sur, bro. Yo juego contigo tú en el sur y jugamos bien. Coño, sí. Es increíble. Y Venezuela está más cerca de mí que tú, que está en Chile. Pero si ese fuese el caso, me gustaría darle el paso a Neozor, que él también tiene muy buen pin. Ah, sí, claro. Neozor tiene también 180 igual que tú. También yo jugué con él el otro día. Sí. Entonces, bueno, ya Hanson se salió ahí de la... Sí, ya lo invité, ya lo invité a Hanson. Ya entró Hanson para el tabla. Glissman, o sea, ya está más cerca. Está entre las tres la bandera, señores. Ahora vamos con Glissman versus el tímate Hanson. El tipo, el de la rayadera, el tipo que si tú quieres hacer de los mejores tatuajes en Costa Rica, vayan para donde Hanson, que es el tigre que tiene el nivel rayando. Sí, sí, yo me rayé, yo me hice un tatuaje, yo me hice el logo de Olinquist y me hice el nombre de mi niño. Si llego a ir a Costa Rica, voy a ir con de Hanson. Voy a tener que tatuarme aunque sea algo ahí. Para rayarme, para allá. Para de Hanson, a rayarme, vi. Ariel Tattoo también. Yo tengo gente que apoya en este canal que son tatuadores. Uno de los que más apoya este canal, que más donado muchísimas cosas este canal, el que ha apoyado muchísimo a que se sube el nivel de muchas cosas aquí, es Ariel Tattoo, que también es un tatuador muy bueno en el Bronx. Ariel Tattoo de los míos también, ese tigre tiene un nivel de la NASA tatuador. Pero bueno, vámonos con el tímate Hanson versus Glissman, que va inmediatamente con su quitana. Coño, ahorita me tiran la cuenta ahí del pana para seguirlo porque... Ah, tú te vas para allá, te dijiste que está bonito para allá. Sí, marico, mi Instagram es fútbol, tatuaje y videojuegos. Ya, es de internet, usted para agregarlo ahí al... A la colección, exacto, te lo vamos a pasar, claro. Ahorita tuve de los míos, Billy. Así que bueno, vamos a actualizar ahí los marcadores. Sí, 3 a 3, y... Y déjame actualizar estos actos. Claro, yo voy metiendo... Ya, esto está ready, aquí son dos segundos, tú la familia, Billy. Pero está, díame, me dejaste loco. Yo iba a empezar a castear y éste hizo el cambio de una vez. vamos a ver un cano que está podrido este cano tiene muy buenos planes dos, muy buen nivel, ya Hanson quizás no está jugando tanto como antes, pero el nivel está ahí así que tienes que cuidarse aquí Glitter cuidado con este Kano como le bloquea todo Glitchman bastante bueno con Gitana también, pero este este Kano que tiene Hanson, da la sorpresa siempre, buen 2, que hizo ahí Glitchman se agachó en el momento justo para castigar el escupitajo de Kano el abanico bajo, le castiga el salto y se lleva este primer round Glitchman colocándose a la delantera mira, que reaccionarle a ese escupitajo de Kano, no todo el mundo lo hace pero el Glitchman aquí jugándole muy bien al Kano de última de Hanson, que ahora consigue una entrada, entra no le ocupa en la cara, porque ese tipo es salvaje Kano es un tipo queroso cuidado, da un guano un cuchillito, tenedor de Kano cuidado excelente el bloqueo de última de Hanson raro, pero no se ha controlado el block ahí ahora sí lo saca, pero no usa las barras se las guarda, Kano Wall la tía, que más ropa otro abanico centrada con toda la ventaja de última de Hanson Venezuela en la casa Kano Wall desde el aire overhead, vaya de ahí está la pata en la cabeza y lo deja en la esquina Klichman en problema en estos momentos porque está en la esquina vamos a ver qué va a proponer Hanson va a pensar la presión qué va a hacer ay papi, eso se castiga feo Hanson aprovecha así el reset le pega Victor lo agarra con el cepillo y ahí está excelente posto 35 de daño señor los abanicos de parte de Klichman con su alteza va a buscar la entrada el pocket inmediato de última de Hanson intenta entrar otra vez esta pelea se la sabe última de Hanson la ha tirado con ya Venezuela tiene la ventaja miradito el salto, el crossover el daño, el combo señores se lanza y los cundillitos de Kano cuidado buscando hacer algo aquí Klichman colombiano se quiere activar pero tiene mucha desventaja culazo a quemarropa que no llega consigue el throw la convivia busca la entrada buenos bloqueos de Hanson Hanson que está bloqueando tiene que buscar como entrar porque así con un entrado y un fatal loco podía poner en juego este muchacho pero no ya está tarde Klichman el cuchillito ok no última de Hanson con la primera 1-0 arriba en el marcador que buena última de Hanson y es verdad lo que estabas comentando que ya él no no está jugando tanto por temas de trabajo está muy ocupado siempre con los tatuajes este loco cada vez que dice te lo voy a imitar marico así mira mira marico vamos a jugar pero ve que tengo dos semanas sin jugar no tengo mucho level nos ponemos a jugar un FT10 papi me acuesto triste te va a morir marico o sea este loco no pierde la motricidad para jugar no la pierde porque aparte él es de las pocas personas que yo conozco que juegan con con 5-6 juegan mortal kombat entonces la la precisión que él tiene para poder conectar y confirmar es buenísimo si si muy fuerte señores y este jugador comienza con la primera victoria de Ultimate Hanson sobre Glishman jugador de Kitana que podía estar en problema aquí tiene que adaptarse rápido a este Kano de Ultimate Hanson Ultimate Hanson que su nombre diga Hanson no usa Scorpion y aunque tenga Scorpion ahí es canon puro engaño puro engaño igual que Mr. Errol Black que no saco de Errol Black ninguna pelea está bien empieza ahí vamos a hacer bastante daño pega los cuchillitos se los está comiendo todos mandamos a hacer esos cuchillos ahí está se los vuelve a tirar Kano Ball castiga bien Glishman bombito con culazo termina 265 bueno huve alante el Flawless Block vamos a ver Hanson buscando la entrada los saltos que si can a can necesito su cuchillo otra vez ok otra que quería hacer Flawless Block wake up de Hanson Glishman con desventaja de vida pero ahí sigue la presión de Glishman down one un cuchillo un entrada y para los lances hay una buena oportunidad no la aprovechó vamos a ver le está metiendo la presión ahí a Hanson en la esquina down one gano ball manito yeah la clásica la clásica papi down one Kano Ball le da este primer round a Hanson colocándose en la delantera quiere sacar a Venezuela de antes castiga ahí ese interactivo que tiró nuestro querido amigo Glishman a la amenaza gitana que está recibiendo mucho daño mira 43% este video este combo este loco lo sacó de un video youtube como video como video vamos a ver señores cuidado escupen a gitana en la cara los saltos se quitan a Ken un chiquito ay buenísimo el bloqueo otra vez las banderas señores oh pero para donde fue este Kano Ball se fue se fue se fue volando por ahí cuidado el bloqueo se quiere acercar las últimas de Hanson queda en la esquina Kano Ball desde el aire sin miedo va a buscar la entrada la gitana oh eso da la entrada el anti-rake en un punto de gozo se sobó para el bloqueo pero no excelente el bloqueo de últimas de Hanson se vibra del troll va a meterse en la esquina cuchillito pero el genu está jublin a Glishman que va a buscar esta victoria así o sí con el anti-rake excelente final round muy buena lectura por parte de Glishman sabía que Hanson iba a ser el raker ahí no hay forma para se la lleva se me cae ahí Hanson le toca a él el overtop lo agarra se va con combo va para adelante cuchillito down one bueno vamos a ver señores está prendido Hanson en fuego tiene toda la ventaja del mundo en la esquina la presión para Glishman quiere otra victoria última de Hanson para ponerse 2-0 arriba en el marcador los combos de Glishman con el crouching blow no no está todavía para crouching blow cuidado con las entradas de esta kitana estás quitando vida poco a poco la barredora de Chano vivió ese movimiento sin miedo ahí esta kitana seguimos intentando entrar down one canobo en la clásica los cuchillos sigue la presión para donde vas mentira lo estoy viendo ahí en la esquina cuidado con los saltos quiere así o si abrir hoy se movió Hanson cuando no debía cuidado no debió moverse canobol no era paddle blow ahí el paddle blow hubiera parado en esa canobol desde el aire pero no no lo tira y Hanson se va a ir en el marcador 2-0 2-0 Hanson tirando el nivel aquí con Kano que te pareció el Kano a ti de la película muy bien muy bien me gustó el Kano algunos chistes sobrepasados pero bien el tipo para mi hizo muy buen papel pero creo que de los mejores actores de la película fue Sub-Zero luego Kano algunas personas ponen a Kano por encima de Sub-Zero pero digo que el papel del pana de Sub-Zero ese pana está roto ese pana en la película realmente es la vaina Sub-Zero coño sí esperemos que para la secuela pongan a Johnny Cage a Ray Nose porque Ray Nose señores ese tipo es puro Johnny Cage él tiene una película que es como que él es un un gual de espalda ese pana es puro Johnny en esa película puro chiste puro Johnny Cage coño eso sería un éxito te lo digo una vez si lo ponen a él es un super éxito y él está abierto a que sea él el problema es que él vale dinero entonces yo creo que Warner quizás se vaya por el luchador que le saldría mucho más barato que Ray Nose pero Ray Nose le daría un bug muy alto a la película entonces ahí Warner tiene que pensar bien qué quiere hacer si darle un bug mucho más alto a la secuela o elegir al de la lucha libre a Mitz yo digo que el bug a la película se lo daría a Ray Nose porque Mitz ya como metieron un luchador en la película que fue el actor de Reiko es un luchador también o sea no creo que un luchador como Mitz haga una actuación al nivel de Deadpool no Ray Nose en un papel de Johnny Cage yo creo que Warner tiene que pensarlo bien y pagar ese dinerito ahí para que la película no suba el level sí con Ray Nose subiría muchísimo el level sí lo sube lo sube te lo digo que a Ray Nose es un buen actor así que bueno muchachos terminando la de la película nos vamos al match hubo cambio de personaje aquí por parte de Kingman se va por Cabal Cabal Black Dragon una pelea de Black Dragon aquí señor estos dos se enfrentaron en la película Cabal le dijo a Cano bárbaro pero tú estás del otro lado de este lado que están los cuatro dale para acá y Cano una vez traicionó de una de una este tipo no coge ya se me habla de su dinero los Black Dragon no cogen esta con Pipe Money cuidado ven acá es combo para de esquina la confirmación de parte de Glishman excelente ahí sigue la presión el problema ahora mismo y esta vez se está confirmando todo Glishman con este cabal está jugando si no se mejor que la última vez que lo usó y se lleva esta ronda el nombre Colombia está puesta para buscar la victoria si Colombia está bastante fuerte todas las peleas han sido muy pareja me estoy dando cuenta vamos 3-3 y los cambios que han hecho los muchachos han dado han mostrado muy buen nivel con todos los personajes que han agarrado haciendo mucho daño con este cabal oh no mira no castigó como debía castigar le dio la oportunidad de hacer daño increíble a los Smith esos Smith que tiene este personaje cabal todo lo del Smith si y spacing el sweep en el piso Kanzo decide castigar le pega no no convierte el castigo ahí si pero Glishman está cogiendo esos daños por mover tiene la ventaja pero se movió mucho ahí no bloqueó y ese poco de daño que esa ventaja que tiene ahora mismo Kanzo es por Glishman no querer bloquear excelente down en ese momento del Sony yo que buena lectura y sentan a abrirlo con el 1-1 mirad lo que tiene para blow Kanzo pero aquí se va a morir señores y con brutality se la lleva a Glishman y le pone el número a la casa 2-1 en marcadores muy fuerte este cabal ahí a Kanzo le faltó un poco más confirmar al momento de castigar ese nomad que bloqueó era un mayor castigo que tenía que hacer si era un mayor castigo yo creo que fue tanta presión que recibió como les digo muchachos cabal es un personaje que tiene medios muy buenos y aparte no tiene gaps o sea no se le puede hacer perfect block a un string entonces uno tiene que aguantarse la presión o sea te tenías que cubrir unos 30 segundos más 30 segundos cubriéndote y ya cuando sales de ese infierno de presión ahí es que tú puedes pensar con claridad qué es lo que vas a hacer entonces no me extraño de que no haya castigado correctamente vamos a ver señores puro level tirando estos jugadores el level papi venezuela colombia vamos al match muchachos vamos a ver si hanso se va a llevar esta partida o glitchman empata el marcador con este cabal que está roto también saltito el gas el gas esto no se lo come le castiga le tira la jaula los cuchillos agarra buen rap cabe bueno tiene toda la ventaja ahora mismo Hans Hans super adaptado perdió la primera pero ahora sí super no con ventaja buscando darle otra victoria a venezuela él está arriba en el marcador 2-1 por encima de glitchman savage down 2 cuidadito un cuchillito pero no mira como interrumpe acabar la tierra sin miedo el breakaway inmediato de Hans que no quería el daño el salto volamos seguimos ahí con el gas en el aire el 1-1 back one otra vez los saltos mire cuidadito que Hans tiene un buen suave el block pero no lo ha sacado esta mesa es un saltos los suave el block y esta continuación de glitchman es increíblemente bueno otro pone va a hacer problemas confirmación con el fatal blow manito y esta ronda es para glitchman de colombia a esos medios de cabal no se les puede saltar no se les puede saltar en neutral jump va a costar mucho porque siempre va a pegar siempre esto es fijo sea la caja que sea desde femenino masculina siempre va a pegar el medio de cabal aquí Hans se despierta oh y dropea ese combo tira el cuchillo ese al aire a ver lo pone esto está fuerte ahora mismo no mandarse a quemar ropa sin pensarnos señores este glitchman está loco otra vez uno uno no se fue por el no mandarse ahora sí confirma el no mandarse nuevo del jumping kit la confirmación de cabal y señores yo pregunto por qué en el parte no le hicieron nada cabal cabal está roto back one no mandarse esto podría dolerle muchísimo a Hanson no había más barras pero consigue el throw sin miedo glitchman lleva esto al juego número 5 señores se está metiendo en problemas a Hanson si tiene que ponerse las pilas tiene que ponerse las pilas porque como está jugando glitchman en estos momentos está a la ventaja en cuanto a habilidad y a reacción cabal no es que este personaje como te digo o sea ahora mismo este personaje está top 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 es ridículo el personaje es una locura y como tú ves ahí glitchman es main kitana los main kitana saltan mucho y un personaje como cabal lo pueden usar y adaptarse fácilmente al gameplay del personaje y mira como glitchman lo está usando muy muy bien cabal si es que cabal si tú wifias un ataque con el medio ese de cabal va a llegar a castigar peo y aparte en castigo tiene crashing door es un personaje muy bueno muy muy bueno es top 10 así si es demasiado bueno bueno vamos al game 5 muchachos juego número 5 aquí se va a ver quien es el que le va a dar el punto a la bandera quien es el que va a desempatar porque esto está 3-3 ahí se va Hancock con los cuchillos 3-3 las banderas 2-2 el marcador ahora sí castigamos bien el número excelente el anty el cuchillo para asegurar el daño pero la entrada como dice ese más antes cabal el anty que raro se va a dar el anto el anto o no al lado ojo otra vez voy a ganar y la confirmación de este personaje es un delito daño centradas todo smith los saltos 1-1 la distancia tira tierra sin miedo y este glitzman está loco está loco está tirando todo anto no sabe qué hacer cuchillito que se pega de antiaéreo pero glitzman con los saltos no se lo guarda se guardó para el blow un buen poco ahí que se castiga feísimo gg señores más hoy para el colombiano glitzman está mandando un mensaje a venezuela que vayan buscando su próximo jugador porque este muchacho está caliente cabal cabal papi cabal de los saltitos nos está costando y buen uso del interactivo ahí lo agarra 160 de daño los saltitos el medio cuidado cuidado va a intentar entrar con el mid el jumping el leptina la presión yo niñón dile algo a tu jugador que se lo está llevando el devil crouching blow eso es lo único que te voy a decir luis tiene que se tiene que despertar tiene que buscar otra alternativa yo creo que tiene que usar un poco más de 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 excelente flawless excelente confirmación de glade man y esto lo va a poner ya cerca de la victoria señor si dame ahí con la sierra y cuidado se puede inventar porque aquí vienen los parados todos podrían venir un combate el el tenía para hacer con sin damage pero al parecer quería matar con un con un con un con un chavity ya no podría meterse en problemas y darle oportunidad a hanzo de seguir el gozo eso go patan lo que eso era lo que tenía que hacer ahorita y se lleva la victoria 4 a 3 arriba colombia seguida para glitch man muy bien jugado por hanzo también el wake up fight out blow la clásica la partida y con un buen friendship glitch man sella este ft el artista cabale 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 muy bien jugado entonces dime cuál es el siguiente jugador de venezuela mira ahí está el neoso neosor venezuela usa con un lado de black esport un equipo acá de chile los muchachos de colombia tienen buen pin con él tengo entendido ok vámonos con neosor neosor ya neosor ya que leo bueno leo no pudo conectar no se pudo conectar cable recuerden que siempre tienen que estar por cable igualmente super super penoso lo que le pasó allá en venezuela con la conexión que lo votó donde estaba dando un muy buen show lo bueno es que por lo menos estaban empate no fue una cosa que entiendes estaban empate y la conexión fue que trajo el problema estaban jugando muy bien los dos tanto glitch man como ya en venezuela pero glitch man por favor que saque aquí en off the hill para invitarlo contra nero venezuela que viene con su con su cool out a darlo todo porque es el último jugador de venezuela así que aquí está la esperanza de todo un país en las manos de este jugador de cool out a ver que sucede acá neo sobre venezuela contra glitch man contra este cabal que viene bastante viene caliente papi usted viene con las manos ya listas si este cabal está caliente a ver neo sword el famoso neo el killazor como le dicen por ahí killazor si si killazor vamos al game no te killes no te killes vamos a esto señores colombia arriba en el marcador tirando todo el nivel los colombianos versus venezuela colombia tiene muy buen equipo vamos a ver que va a proponer neo sword acá esto va a ser cabal versus cool out esto va a ser una pelea frenética te lo digo de una vez esto va a ser salto por aquí salto por allá el roll en wake up fatal blow de todo de todo vamos a ver de todo aquí está pensando la variación ahí neo venezuela neo sword a ver qué variante va a escoger dice alguien en el chat ahí ya estuvo ya ya estuvo tanto pertenece a costa rica costa rica lo amo ya es pico y neozo es de chile en chile lo quieren como a mí pero lo quieren es chileno ahora andres 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 dios en el clavo no me voy a decir nada eso está bien eso está bien vamos a esto señores neozoar quillazor versus y lo superior glitz y lo superior el filo superior hermanito vamos a ver intenta entrar ahí quillazor los jumpy el sombrero deja ir mira como castiga ay 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 yo yo 40 gracias por los 100 bits dice vamos colombia activo apoyando a su equipo colombiano que tiene ahora mismo la ventaja en el marcador de la sandera si es de cabal y la confirmación de parte de blitzman excelente 30% intenta entrar otra vez con los black one el sombrerito oh el dike de quillazor que está tirando el level hay quillazor en la casa el jumpy 1-1 no man dash pero no inmediatamente wake up jumpy battle blow manito se tira todo quillazor no se da por el tiro lo alcanza ahí con ese salto le pega el final blow y ahora se colocan casi iguales en la barra de vida y se va con este gran salvaje y no le importa nada a este hombre vamos a ver que va a hacer battle blow battle blow esta ronda para glitzman oh my god dice alguien ya vamos colombia por el patrón pablo jajaja jajajaja jajaja 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 vamos a la ruta numero 2 quiere hacer este juego un sombrero no le sirve glitzman empieza a hacer daño se lo lleva a la esquina y puso del interactivo 334 de daño neo se sale de la esquina esto wifea y glitzman por supuesto aprovecha para castigar neo son el problema en este momento esta recibiendo mucho daño el salto corto por parte de glitzman sigue metiendo presión y ahora le toca a neo solo hacer daño logró salirse de la esquina a ver que propone ahora oh down to crouching blow gg's wow que buena que buena lectura aplicó ahí glitzman dice que glitzman es de scrub pero como se pone ese equipo como me lo dice ahora bro ya tiene jugado pile pelea ahora que me dice que de un equipo no se siempre que le pido los nombres de los muchachos para un equipo para un equipo de los 5 vs 5 si ustedes me mandan el nombre de los muchachos con el equipo delante a mi no se me va a olvidar scrub division sd se escribe entonces scrub division se lo voy a poner ahí es un scrub ok scrub division sd vamos a ver que va a pasar acá mismo personaje por supuesto me parece que va a haber un cambio de variante parece vamos a ver vamos a ver ese cambio sigue igual vamos a ver guía espiritual si hay un cambio tiene el sombrero zeta se ve ahí y es fuerte espiritual me acusarán de extremista cuando un pista se se genera muy malista fuerte espiritual vamos a ver diva aceite venezuela diva aceite cuidado contigo aceite culmado las sierras está tirando todo papi ahí está viste oh excelente el bloqueo eh pilla sol diva aceite excelente la conversión de diva aceite el jumping el red to wear lo gana el no man dash se va adelante no hace nada qué es esto te fijaste no lo abren ahí acercándolo no 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 pero no que siga viejo quilla sol y el salto claro que sí las cajas de un lado son muy raras al momento de saltar y eso es lo que le da el round a neozor llevándose este primer round se quiere llevar el primer puntito también para seguir dando la pelea colombia 4 venezuela 3 yo ya me gracias por el regalo de las suscripciones para los tigres y se ven y soroja aquí ese cabal ahí en la esquina empieza a hacer daño está cerca cuidado no se le puede saltar le estoy diciendo a ese a ese mit de cabal no se le puede saltar no es muy fuerte es muy fuerte gracias hermano ya me puedo regalarle la suscripción a ti se ven y soroja que es parte de la pop de la familia para la familia la suscripción de regalo no ha vuelto ayer estuvo por aquí si es el colon y también de ganar la función es verdad que no me puedo quejar de la gente que ha podido ganar excelente conversión de glitzman y pone a su país en march point para adquirir la victoria muy lento le daría la victoria le daría dos puntos a glitzman en estos momentos y mira le está leyendo todo a neo se le está costando mucho entrar vuelve a pegar ahí el grab lo deja en la esquina los staggers de cabal que son buenísimos se va con ese fin y esto es lo que le va a dar la victoria a glitzman que no dropea no no se desespera no muy desesperado y esto está dos a cero arriba glitzman a una más para darle la victoria a su país está muy cerca muy cerca una victoria más y colombia se lleva este cinco versus cinco desesperado tiene que controlarse un poquito jugando tiene que calmarse tiene que calmarse este es un juego que se puede jugar así rápido pero hay momentos en los que tú tienes que calmarte también porque no se puede ocultar que en este juego se puede jugar tirando todo jugadores como cabal kitana jackie el mismo culado es un jugador que también puede jugar así como rápido pero tienes que calmarte desde entonces tienes que confirmar y tirar los movimientos cuando realmente tienes una entrada y entonces ahí confirma pero si no tienes ninguna entrada para confirmar ese spin no tienes que tirarlo o sea no sobres el movimiento antes de confirmar tu golpe entonces la desesperación que te digo se puede jugar aquí rápido mortal komba 11 hay jugadores personajes que sí tiran todo y ya pero hasta para tirar todo en mortal komba 11 hay que tener paciencia y saber cuándo tirar todo el mismo cabal el mismo cabal que es un personaje que salta 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 y tira todo hay que saber saltar y tirar todo porque no cualquier cabal te va a ganar a ti por más que este rato el personaje y es que no solamente es que salte es que como como estamos diciendo o sea los medios que tiene que es larguísimo o sea llega muy lejos y de que no tiene gas o sea tienes que aguantar la presión uno tiene que respirar profundo y hacer modo semper exacto exacto dices ya mi poco que las suscripciones que te regala es por ojirar el rayo bro stop jajaja tú sabes que estamos aquí por delinquen otra vez sin confirmar no like this miradito si se ven ya en la casa todo haki y ya tú eres un criticador tú puedes usar el emoji de la familia a mí no like this no like this sabes que yo creo que pasa que el neo está escuchando el stream y se pone nervioso yo le recomiendo yo le recomiendo apaga el puto stream si te pone nervioso escucharte maico apagalo escucha mi voz tan sexy así y ya pierde porque vaya escuchándote que está escuchando el video no like this mario bueno señores vamos a ver y mira que ahí la tenía para ganar ese round ahí pillazor pero súper desesperado intenta entrar el sombrero los ceros ahí tiene que bloquear cabal pero tiene que bien la paciencia del glishman la guamba va a continuar su combo cuidadito los jumping lo deja ahí va a saltar otra vez jumping bien bien esto va a ser y señores y al parecer esta va a ser la divisoria para Colombia con brutality glishman 5 a 3 arriba Colombia y pillazor se quilló hasta se fue se quilló real se quilló real se quilló real se quilló real mi no te quille Pablo es quien me está llamando mi no me llame se quilló quillazor coño mis aplausos para Colombia bueno señores quillazor se quilló feo y se sale bueno esa es la y se salió feamente quillazor vayan para el diablo voy de aquí esa es la clásica del neo esa es la clásica del neo se va se va quillado vi si se va quillado no le voy a dar un entrenamiento a neo ya que ustedes no lo entrenan yo voy a entrenar a neo cuando pueda jugar jugar para el de mano yo voy a decir mira yo voy a entrenar yo voy a entrenar